Valkyrie Domination, capítulo 2851. Reunión con el ministro, Lord of Valkyrie. Respetuosamente le envió el ministro. Muchos ancianos bajaron la cabeza y dijeron en voz alta, mientras miraban con tristeza al élder Aohun. Un gran anciano, y un verdadero anciano de poder en el trabajo diario, resultó ser una persona desperdiciada, que desolado. Al sentir la desaparición de ese poder aterrador, todos los presentes levantaron la cabeza y dieron un suspiro de alivio. Al mismo tiempo, miraron los ojos de Qin Chen, llenos de asombro, admiración y envidia. En esta batalla, Qin Chen estableció por completo su prestigio y nadie se atrevió a provocarlo. La gente de la línea de ancianos de Aohun parece estar bien ahora. A continuación, definitivamente serán purgados y reprimidos por personas de la línea de ancianos. Qin Chen, Lord Ministro quiere convocarlo, sígame rápidamente. Después de que la situación disminuyó, el anciano inmediatamente comenzó a estabilizar la situación, y luego le dijo a Qin Chen. Bien. Boom. Qin Chen suprimió la pagoda glaseada glaseada de los siete tesoros sin devolverla, pero la recogió directamente en su cuerpo, con un poco de refinamiento, siguió al anciano y voló directamente a las profundidades de Aben Swork. En este vuelo, Qin Chen se dio cuenta de la inmensidad del trabajo del cielo, mucho espacio, envuelto en él, en el vacío sin fin, hay espacios y hay parches de dojo. Las montañas, cuevas y mansiones circundantes están habitadas por discípulos ordinarios, diáconos, mayordomos, ancianos e incluso niños santos, y algunos de los ancianos y ancianos más importantes que trabajan en el cielo tienen su propio cielo y la tierra bendita ocupa un espacio y es muy vasta. En la cueva, el cielo y la tierra bendita, hay un amplio espíritu santo, que también es el bienestar de Tian Wu, lo que permite que muchos ancianos se retiren, practiquen y no pregunten asuntos exteriores. Esta vez, Qin Chen y Xian Wu Gi también estaban haciendo demasiado ruido, y han alarmado a muchos ancianos superiores. Incluso, durante el vuelo, Qin Chen también sintió el aliento de las antiguas venas sagradas. En comparación con las venas sagradas antiguas de grado medio del sabio celestial, las venas sagradas antiguas de alto grado del sabio celestial son muchas veces más fuertes. Es posible que no se puedan intercambiar cien venas sagradas antiguas de grado medio de sabio celestial por una vena sagrada antigua de grado superior de sabio celestial. Sólo con la vena sagrada antigua de grado superior de sabio celestial se puede establecer una verdadera secta superior en la mansión Wangan. Sólo absorbiendo las antiguas venas sagradas del alto grado del sabio celestial, los poderosos en la última etapa del sabio pueden tener la oportunidad de comprender un reino más profundo. Incontables conjuntos espaciales de luces parpadearon. Eh. Después de un momento de cambio, un palacio celestial finalmente apareció frente a mí. Este palacio celestial, que se eleva en la parte más profunda del espacio de trabajo en este día, realmente ha alcanzado el núcleo de la obra celestial, el retiro del Lord Ministro. Su excelencia, de la sede de Tiangon, una vez fue un gran arrogante de la sede de Tiangon. Más tarde, debido a algunos incidentes en la sede, fue enviado a la sucursal de la prefectura de Wangan para cultivo y descanso. El temperamento del Master Minister está muy a punto de estallar, tendrás mucho cuidado en el futuro, no enojes al Master Minister. Dijo el anciano en voz secreta, amonestando a Qin Chen. Ahora, sus intereses y los de Qin Chen son ya está allí. Está estrechamente relacionado, todos saben que Qin Chen es su persona. Tan pronto como la transmisión de su voz disminuyó, una luz magnífica voló ruidosamente. En un instante, se erigió un puente entre ellos dos para llegar al Palacio Celestial. En el Tiangon, sólo podemos ingresar al Tiangon con el permiso del ministro. Si pisamos este puente, podemos ingresar directamente al Tiangon. El gran anciano dijo mientras llevando a Qin Chen a la estación. Cuando estaban en el puente, una fuerza de fuerza inmediatamente los envolvió a los dos. Sin la necesidad de que se movieran, los llevaron al Palacio Celestial. Qin Chen tampoco se resistió, sabiendo que era el hombre fuerte en el Palacio Celestial quien lo estaba guiando. De pie en este puente, Qin Chen sintió un poder tiránico de Sainz Yuan, incomparable, como si este puente pudiera convertirlo en polvo con un ligero impacto. E. Qin Chen aterrizó y llegó a un palacio, muy tranquilo y majestuoso, con una leve fragancia que surge, un fuerte aura sagrada del cielo y la tierra, Qin Chen se despertó inmediatamente cuando lo olió, este es en realidad el Santo Señor el aliento de la Santa Vena. En este día, el ministro de trabajo en realidad poseía una vena sagrada antigua de nivel de Maestro Santo. Esto es aterrador. Qin Chen carece de aura sagrada del cielo y la tierra en este momento, por lo que no puede esperar para arrebatar esta antigua vena sagrada, pero Qin Chen sabe que esto es imposible. Esta antigua vena sagrada de nivel Maestro Sagrado es muy fuerte. Él puede quitárselo. Al final del palacio, había una figura negra sentada, cubierta por un aura sin fin, como si estuviera sentada, pero todo su cuerpo estaba rodeado de aterradoras auras y leyes sagradas. Qin se ha convertido en unicornios, valientes, fénix, dragones, basaltos y otros fantasmas de bestias divinas, que son vívidos, realistas y rodean constantemente. Ese aliento, deja que la gente eche un vistazo, la mente se congelará. Este es el cuerpo real del Santo Señor de Yaoguan. Qin Chen sabía que lo que había sucedido antes era sólo un clon que liberó, proyectó. Y este cuerpo real es más aterrador que la proyección anterior, como un abismo invisible, hay como un cielo estrellado sin fin, vasto e impredecible. Si no lo hubiera visto en persona, Qin Chen nunca se hubiera imaginado lo magnífico que sería el aliento del Santo Señor. Santo Señor, Santo Señor, un día, yo también me convertiré en Santo Señor. Qin Chen rugió en su corazón, el poder de Yaoguan Santo Señor, una vez más despertado dado su deseo para el cultivo y los recursos, lo que más le falta ahora son los recursos. Además, Qin Chen confía en sí mismo que definitivamente se convertirá en el Santo Señor, e incluso superará al Santo Señor y se convertirá en el Ser Supremo. Ver señor ministro. El gran anciano rápidamente bajó la cabeza. Frente al Santo Maestro Yaoguan, trabajó diligentemente como gran anciano de la división de refinación, como si se hubiera convertido en una persona común, respetuosamente. Sí. El Santo Maestro Yaoguan asintió, abrió los ojos, sonrió a Qin Chen, con los ojos fijos en Qin Chen. El arte del origen, robar el cielo y cambiar el día, el poder del tiempo, ocultar los secretos del cielo. Qin Chen ya había levantado todos sus poderes, ocultaba su aura. Y transformó el universo en un disco de jade. Escondido en las profundidades de innumerables armas mágicas, el palacio Zixiao Dou Sui, superpuestos uno encima del otro y envuelto por el fuego del cielo, oscurecido por el poder del tiempo. Además, el cuerpo de Qin Chen, el aura antigua salvaje también instó al extremo, los dioses antiguos salvajes del señor del dios salvaje corre hasta el extremo, cubriendo otras aulas en su cuerpo y todos los tesoros. En los cinco secretos están escondidos. El lugar más profundo. La mirada del señor de la luz, no hay tentación en absoluto, pero existe el poder de ver a través de cualquier vanidad en los corazones de las personas. Qin Chen podía sentir que su cuerpo parecía estar frío, como si fuera arrastrado por algo, pero esta fuerza no permaneció sobre él por mucho tiempo, y ya había retrocedido. Muy bien, no pensé que un arrogante incomparable apareciera en mi trabajo diario. Es la bendición de mi trabajo diario. La voz del santo señor de la luz resonó. Capítulo 2852. Mitad verdadero y mitad falso. Eres muy bueno, muy bueno. En ese momento, el mástil estaba guardado en el templo del tesoro de mi trabajo diario. Ha estado guardado durante muchos años. Está cubierto de polvo. No uno se atreve a intercambiarlo, incluso este santo señor no está seguro de comprender las reglas del tiempo. Es inesperado que lo comprendas. Ya sea coraje o aptitud, es impactante. Y, el anciano ya me ha informado de ti antes. El anciano Ongyue también informó todo lo que hiciste en el área de solución. También usé el espíritu supremo para percibirlo. Efectivamente, obtuviste la antigua herencia del antiguo clan estéril y el tesoro en el reino del alma muerta. Si no me equivoco, lo que obtienes no solo debe ser el tesoro ordinario de los ancianos desolados, debe ser la principal herencia de los ancianos desolados, e incluso la herencia del señor de los ancianos desolados, así que tu cuerpo es tan poderoso que puedes ignorar los objetos. Un ataque invencible. Supongo que está bien o mal. El santo maestro de Yao Wang observó durante mucho tiempo, de repente se rió y finalmente retiró la mirada, sin saber lo que encontró en Qin Chen. Uh. Qin Chen inmediatamente sintió que una presión invisible se disipaba, y no pudo evitar dar un suspiro de alivio. Aunque lo había escondido bien, no podía garantizarlo. Debe ser capaz de ocultar todo sobre sí mismo bajo la mente divina del fuerte maestro del santo maestro. Una vez que el santo maestro de la luz de la luz descubre los secretos en su cuerpo, incluso si el oponente no es hostil, se encontrará con el peligro. No digas nada más, los cinco tesoros de sus cinco secretos por sí solos son suficientes para poner celoso a cualquier santo maestro y volverse loco, y mucho menos su placa de jade del universo, que contiene las sagradas venas del santo maestro. También el árbol del diablo de los diez mil mundos, incluidos y sí, que ahora está escondido aquí, si se descubre, será problemático. Afortunadamente, Lord Yao Wang no lo encontró. Pero no sé por qué, Qin Chen tiene la sensación de que este santo señor de la luz no lo espiaba en serio, de lo contrario, con su nivel de fuerza del santo maestro, es imposible ocultarlo tan fácilmente. El santo maestro Yao Wang miró su mirada y pareció tener un significado especial. Este sentimiento es muy inexplicable, pero Qin Chen está extremadamente convencido de su intuición. El ministro es realmente sabio, no sé qué herencia tengo, pero esa persona que dice ser un rastro de los dioses que dejó el líder del antiguo clan, esperando a la persona destinada, el discípulo pasó su examen, sólo obtuvo su herencia, el camino antiguo y extremadamente divino. Qin Chen dijo una verdad a medias. ¿Qué, resulta que lo que Qin Chen obtuvo en el reino de los espíritus muertos es la herencia del patriarca del antiguo clan? Hay un encuentro tan extraño. No es de extrañar que sea tan feroz. Veces, se dice que el antiguo clan estaba clasificado en la lista de 10.000 clanes. El título, el patriarca del salvaje clan antiguo es definitivamente un poderoso maestro santo, y no es un santo maestro ordinario, ni siquiera un rastro de pensamiento divino. Es una aventura que es difícil de encontrar durante cientos de millones de años, Qin Chen la consiguió. El gran anciano finalmente entendió por qué Qin Chen era tan tiránico. Originalmente, pensó que Qin Chen había sólo obtuvo la herencia ordinaria del antiguo clan, pero no esperaba que lo que obtuviera fuera la herencia del patriarca del antiguo clan. Este tipo de aventura es incluso el paraíso. Sé celoso y codicioso. ¿Seguro? Hay el señor de la luz suspiró largamente, el antiguo clan salvaje también se considera una raza bastante poderosa en la antigüedad, y el antiguo patriarca salvaje, también es un famoso hombre fuerte en los cielos antiguos, el pináculo santo maestro, que una vez estuvo orgulloso y atrajo la atención de innumerables fuerzas. Inesperadamente, fue aniquilado en el largo río de la historia. En los vastos años, se convirtió en polvo. Estos hombres poderosos son incluso el santo maestro. Yo también lo admiro. Durante incontables años, no sé cuántas personas han irrumpido en las ruinas del reino de los espíritus muertos, queriendo obtener la herencia de este ridículo clan antiguo, inesperadamente, al final caerá sobre ti. Esta es también la voluntad de Dios el santo señor de la luz. Miró profundamente a Qin Chen y le dijo al gran anciano. El gran anciano, Qin Chen ha recibido noticias del señor de los antiguos desolados. Lo sé, esta noticia debe estar bloqueada. No puedo dejar que nadie más lo sepa, sólo diga que obtuvo la herencia de cierto hombre fuerte ordinario del antiguo clan, de lo contrario se transmitirá y mucha gente la encontrará, y será difícil vivir. Sí, Lord Ministro. El anciano se apresuró a decir respetuosamente. Gracias, Lord Ministro. Dijo Qin Chen con gratitud. No es nada, eres mi discípulo de mi trabajo diario, y mi trabajo diario debe proteger tu seguridad. El sagrado maestro Yao Wang sonrió, sin embargo, veo el aura en tu cuerpo, el manejo de la espada se eleva hacia el cielo, y el aura de espada asesina y destructora que usaste antes, también trae una sensación de antiguas vicisitudes, contra el cielo, si no lo habías adivinado mal, lo que obtienes en la necrosfera no es sólo la herencia del antiguo maestro, sino también la herencia de cierto maestro de la espada. Dijo el santo señor de Yao Wang con una sonrisa. ¿Qué? ¿Quin Chen también obtuvo la herencia de un maestro de la espada? El anciano estaba tan sorprendido que casi no se levantó de un salto. Buena acción, Dios mío, ¿qué demonios? ¿Es esto Qin Chen? ¿Qui Luq, Tianjiao ordinario puede obtener una herencia de maestro santo, es suficiente para ser famoso en los cielos, es un hombre fuerte que no nacerá en diez mil años, Qin Chen en realidad tiene dos? ¿Esto es real? Los ojos de Qin Chen brillaron y dijo respetuosamente. El ministro es sabio, y sus subordinados han recibido la herencia de un experto en Kendo. Sin embargo, el experto en Kendo vio que yo era un genio del Kendo, así que heredó tengo una intención de espada suprema, dividida en tres reinos. Matar, destrucción y eternidad. Sin embargo, después de que el maestro de la espada me dio este conjunto de intención de espada, desapareció y mis discípulos no sabían su origen. Dijo Qin Chen, un estado de ánimo eterno se desvaneció de él. Qin Chen todavía no puede comprender completamente el estado de ánimo eterno, pero ya puede simular tal rastro. Él sabe que en presencia de una persona poderosa como el Señor de la Luz, si mientes deliberadamente, definitivamente serás descubierto. Solo mitad verdadero y mitad falso, verdadero y falso, 80% verdadero y un 20% falso, pueden esconderse del cielo. Qin Chen no confiaba en el Santo Señor de la Luz, sino en la herencia que recibió. Es una lástima para los cielos. Si realmente quieres decirlo todo, el Santo Señor debe ser tentado. No se atreve a apostar por encima de la conciencia del Señor de la Luz. Efectivamente, el rostro del Señor Yao Wan cambió repentinamente. ¿Intención de espada eterna? En realidad es esta intención de espada legendaria, la intención de espada suprema del pabellón de espadas celestiales, el terreno sagrado de la esgrima en el mundo antiguo, el maestro de la espada. ¿Se llama maestro de la espada eterno? Parece que se le llama con este nombre, pensó Qin Chen por un momento. Efectivamente, es él. El Santo Maestro Yao Wan suspiró. Ese maestro de la espada eterna es el máximo arrogante en el pabellón de la espada Qin celestial en el antiguo manejo de la espada celestial. No sé por qué desapareció, y la guerra entre humanos y demonios nunca apareció. No esperaba caer en el reino de las almas muertas. ¿Existe alguna conexión entre el maestro de la espada eterna y el maestro antiguo desolado? ¿O podrían ambos ser asesinados el uno por el otro? Capítulo 2853. Perder la cara. La mirada del Señor de la luz parpadeó, esta también es tu oportunidad, el maestro de la espada eterna es un personaje que puede alcanzar el cielo con habilidad con la espada. Incluso si cae, las prohibiciones impuestas pueden mátame. Incluso si el maestro santo irrumpe, temo que muera, pero no esperaba elegirte, y tu aventura puede considerarse impactante. El santo maestro Yao Wang sacudió su ead. Esta pieza de ahora en adelante, no querrás hablar más de ella, sólo asume que no ha sucedido, de lo contrario, innumerables expertos en kendo en los cielos vendrán a molestarte el discípulo lo sabe. Qin Chen bajó la cabeza. Eres la diosa de mi trabajo diario, y puedes ser considerada como la discípula de este maestro santo. No tienes que ser tan cauteloso. ¿Qué hay de tus predominantes y arrogantes antes? El maestro santo de Yao Wang sonrió. Este maestro santo está esperando para que puedas hacer un nombre para mi trabajo de Wangan Futian, es mejor estar en la próxima prueba y oprimir a otros niños santos del trabajo de Futian para que no puedan levantarlo, eso es lo que este maestro santo más espera ver está bien, gran anciano, sácalo, recuerda ir al salón de recursos para recibir tres antiguas venas sagradas del rango medio de sabio celestial, como recompensa, dale, dijo el santo maestro Yao Wang. Gracias, señor ministro. Qin Chen dijo agradecido, estaba realmente emocionado, y las tres antiguas venas sagradas del sabio celestial de rango medio pueden ser de gran utilidad para él. Pensando que si y Qin Ling también están muy necesitados. No hay nada que agradecerle, puede ganar gloria por mi trabajo en la mansión Wangan en la próxima prueba, eso es una gran ayuda para mí, no hable del grado medio de Tian Shen del antiguo sagrado venas, incluso las venas sagradas antiguas de alto grado del sabio celestial, puedo recompensarte, pero ahora, solo puedo darte estas, mi trabajo diario se trata de ser justificado, no haces mucha contribución, naturalmente puedes té demasiadas recompensas para ti. El santo maestro de la luz dijo a la ligera. Sí, el discípulo recuerda las enseñanzas del ministro, pero el discípulo tiene una petición más. Qin Chen dijo de repente. ¿Oh? ¿Qué pasa? El santo maestro Yao Wang miró. El discípulo tenía dos amigos que se separaron en la mansión Wangan. Después de preguntar, el discípulo se había convertido en un discípulo en retiro de la mansión Lord Wangan. El discípulo le gustaría pedirle al ministro que le informara a Wangan. Los discípulos podrán ver a mis dos amigos a la vez, dijo Qin Chen de inmediato. ¿Dos amigos? Convertirse en discípulos de retiro del maestro de palacio Wangan. El tono del santo maestro Yao Wang mostró curiosidad, maestro de palacio Wangan, solo reclutando discípulas, las dos amigas que los mencionados deberían ser sus confidentes, ¿verdad? De hecho, el maestro de palacio Wangan puede aceptarlos como discípulos cerrados. Este asunto para ustedes es muy difícil, pero no imposible. El santo maestro Yao Wang se rió. El maestro de palacio Wangan tiene muy mal genio. No está contento, pero ni siquiera venderá el rostro del santo maestro. Si es algo más, está bien decirlo. Solo quieres ver a su discípula. Sin embargo, este santo maestro puede ayudarte a interceder, así que volvamos primero. Este santo maestro todavía tiene algunas cosas con las que lidiar. Después de tres días, este santo maestro te llevará a la mansión Wangan. La última vez, fui a ver al maestro de palacio. Wangan. Entonces, gracias ministro ministro. Qin Chen estaba encantado. Aunque sonaba muy difícil, mientras el ministro de trabajo y trabajo apareciera, siempre que pudiera ver a Qianxue y ver a Qianxue sano y salvo, se sentiría aliviado. En cuanto a otras cosas, si el maestro de palacio Wangan insiste en detener a Qianxue, también hará que la otra parte se arrepienta de su decisión. Vaya. El señor de la luz agitó su mano, y de repente, una luz brillante de arco iris apareció y se convirtió en un puente, enviando a Qin Chen y al anciano lejos. Cuando el anciano y Qin Chen se fueron después de eso, la mirada del señor de la luz de repente se volvió feroz, y miró pensativamente la dirección de salida de Qin Chen. Este niño no es solo el aura del señor de los antiguos y el eterno señor de la espada. Además, parecía haber un aura poderosa oculta, y había mucha niebla en su cuerpo, y debía haber un secreto el santo maestro Yao Wang murmuró. Lo más importante es que este hijo realmente obtuvo la sede, y hubo una orden misteriosa y anónima desde la parte superior de la sede. Esa orden, solo la parte superior de la sede solo unas pocas existencias están calificadas para transmitir, ¿quién es este Qin Chen? En esta mansión Wangan, fue posible obtener el nivel más alto de la sede. El santo maestro Yao Wang también tiene una conmoción en su corazón. Tiene la leve sensación de que si puede regresar a la sede de Tiangon, tal vez Qin Chen sea una clave extremadamente importante. Debido a esto, no había usado sus poderes mágicos antes, y buscó a Qin Chen agresivamente, porque dado que hay una sede de alto nivel, entonces la identidad de Qin Chen naturalmente no será un problema. ¿Quién es este hijo? Murmuró el santo señor de la luz, toda la persona ha desaparecido en las profundidades del palacio celestial. Qin Chen, naturalmente, no sabía todo esto, siguió al anciano para recibir las antiguas venas sagradas, y luego se lo llevaron con él. Konao Qingling y los demás, regresaron a su cueva en Qingtian Peac. Re de Yebrous, de ahora en adelante, vivirás en mi Qingtian Peac y cultivar aquí comparado con su propio Dongfu debería ser mucho más fuerte. También hubo Chimei que regresó con él. Esta vez, Chimei también se considera un servicio meritorio. Qin Chen no es una persona que favorezca a uno u otro. De todos modos, Qingtian Peac es muy grande. Chimei es en la cueva del departamento militar el cultivo, naturalmente, no es tan bueno como cultivar en Qingtian Peac. Además, Qin Chen irá al juicio la próxima vez. Cuando las cejas rojas estén ahí, Ao Qingling y los demás naturalmente se relajarán mucho y serán más competentes en el establecimiento de la sucursal del pabellón Chengdian Mansión Wanggan. Gracias Chen Xiao. Las cejas rojas se arquearon apresuradamente, sabiendo que había aprovechado la oportunidad. Chen Xiao es un personaje que incluso el ministro ha visto y trabaja en el cielo. De hecho, hay muy pocas personas que puedan conocer al ministro en persona, incluso algunos de los ancianos más importantes nunca han conocido al ministro. Ya que me seguiste, naturalmente te beneficiarás de ti en el futuro. Dijo Qin Chen a la profundidad de la cueva y comenzó a refinar los siete pagodas de cristal esmaltado del tesoro. En esta pagoda de vidrio esmaltado de los siete tesoros, con la herencia del antiguo emperador artefacto, no es una tarea fácil para Qin Chen refinar. Hasta ahora, sólo se ha suprimido, y no se ha refinado. Todas. Sin embargo, esto no es difícil de prevenir Qin Chen. En el libro de Qin Chen sobre el origen de la mente, han surgido innumerables tipos de técnicas de refinamiento. Incluso sin la técnica de parcheo del cielo, Qin Chen tiene muchos métodos para refinar la torre de cristal glaseado de los siete tesoros. ¡Bum! Después de la deducción rápida, Qin Chen mostró violentamente varias técnicas de refinamiento. De repente, poderosas runas barrieron y comenzaron a vibrar y cambiar alrededor de la pagoda de esmalte esmaltado de siete tesoros, sobre la pagoda de esmalte esmaltado de siete tesoros. Fue un rayo de luz inesperadamente, y todavía resistía. Pero a Qin Chen no le importaba, pero siguió presionando. De repente, hubo espacios en la luz y hubo una tendencia a romperse. Qin Chen, ¿cómo te atreves a refinar esta torre de cristal de siete tesoros? En este momento, el rugido de Xian Invincible se escuchó desde la torre de cristal de siete tesoros. Capítulo 2854. Refinando pagoda. Esta es una marca de alma dejada por Xian Udi en la pagoda glaseada Kibao. Qin Chen, ¿quieres refinar la pagoda de los siete tesoros glaseados? Es simplemente una ilusión. No puedes tener éxito. Puedes devolver rápidamente la pagoda de los siete tesoros glaseados a este asiento. Las quejas entre tú y me pueden cancelar. Apareció la huella del alma de Xian Udi. En las profundidades de la torre de esmalte esmaltado de los siete tesoros, no se podía borrar en absoluto. La pagoda del esmalte esmaltado de los siete tesoros lo protegía firmemente, a menos que Qin Chen podría tomar la torre de esmalte esmaltado de los siete tesoros. El refinamiento completo. Esta es también la razón por la que Qin Chen no necesita la técnica de parchear el cielo. Una vez que la lanza, naturalmente será atrapado por la huella del alma de Xian Udi en la pagoda de esmalte glaseado de los siete tesoros, y allí es un riesgo de fuga. Sin embargo, incluso sin la técnica de parcheo del cielo, Qin Chen aún puede refinar. Vi la luz que brotó de la pagoda glaseada de los siete tesoros, desintegrándose un poco. ¿Qué tipo de técnica de refinamiento es capaz de refinar la torre de cristal glaseado de los siete tesoros? La huella del alma de Xian Udi mostró una fuerza poderosa, instando a la torre de cristal glaseado de los siete tesoros, y resistió el refinamiento de Qin Chen. Sí, su línea de defensa se va capturando poco a poco. Desde que Qin Chen condensó el libro de los orígenes, sus habilidades de refinamiento se han disparado y puede cubrir todo. Ahora el método de refinar todo es muy misterioso, incluso Xian Udi no puede ver este refinamiento con claridad. El proceso de. Después de un largo periodo de tiempo, las grietas en la pagoda del esmalte glaseado de los siete tesoros se volvieron cada vez más y más profundas. Entre ellos, la marca del alma de Xian Udi también comenzó a agrietarse. ¿Cómo es posible, imposible, cómo podría ser destruida la torre de vidrio glaseado Kibao? El rostro de Xian Udi con el alma impresa mostraba una mirada aterradora, y había muchos puntos negros en la huella de su alma. Es una señal de colapso y destrucción. Apagado. Qin Chen escupió una palabra por última vez, la luz externa de la pagoda de esmalte glaseado de los siete tesoros que floreció con una luz aterradora del fuego explotó repentinamente e instantáneamente se desmoronó, y esta fuerza se vertió en el interior de la pagoda del esmalte esmaltado de los siete tesoros. En la marca de alma de Xian Udi, esa marca de alma invencible se rompió instantáneamente, se convirtió en fragmentos y se aniquiló en la nada. Qin Chen, no estoy reconciliado. Ban. La huella del alma colapsó por completo y desapareció. La pagoda de esmalte glaseado Kibao se le presentó por completo a Qin Chen como una mujer más débil. La técnica de parchear el cielo, refinándolo para mí. La marca del alma de Xian Udi se hizo añicos, y Qin Chen ya no tenía ninguna preocupación, y recomendó directamente la técnica de parchear el la prohibición en la pagoda de vidrio esmaltado Kibao fue refinada continuamente por Qin Chen e integrada en la placa de jade del universo. Entonces, comenzaron a aparecer grietas en la pagoda de esmalte esmaltado de los siete tesoros, y con un estallido, la pagoda de esmalte esmaltado de los siete tesoros explotó y se convirtió en innumerables fragmentos, uno tras otro, en la placa de jade del universo. Inmediatamente, el disco de jade de la buena fortuna en el universo comenzó a girar frenéticamente, e innumerables fragmentos salpicaron por todas partes, pareciendo explotar. ¡Qué poder tan violento! Qin Chen estaba desconcertado. La pagoda de cristal glaseado de los siete tesoros contenía reglas muy poderosas, así como un gran aliento de llamas, pero Qin Chen quedó atrapado por Qin Chen. Desintegrado uno por uno, y luego absorbido por el disco de jade de la buena fortuna del universo, y convertido en el poder más puro, como un torrente, el silbido y la conmoción se fusionaron en el disco de jade de la buena fortuna del universo. ¡Bang bang 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 bang! La apariencia del disco de jade de la fortuna del universo ha comenzado a cambiar. Originalmente evolucionó a la forma de la cueva de los diez mil ladrones, pero ahora ha comenzado a transformarse en la forma de la pagoda de vidrio esmaltado Kibao, y las llamas aparecieron una tras otra, que era exactamente la misma que la pagoda de vidrio esmaltado de los siete tesoros anterior, y era imposible saber si era verdadera o falsa. Impresionante. Si no fuera por la práctica de Qin Chen para reparar el cielo, a primera vista, incluso él no podría decir que este frente a él fue hecho por el universo. La falsa torre de vidriado de siete tesoros sigue siendo la verdadera torre de vidriado de siete tesoros de colores. Independientemente de si es cierto o no, la luz del fuego de siete colores y el aura que florece de la pagoda de cristal glaseado de los siete tesoros frente a mí son exactamente iguales a la original. Cambiar de nuevo. Qin Chen dio un trago bajo, pero vio que la torre de vidrio esmaltado de los siete tesoros cambió rápidamente y una vez más se convirtió en una cueva de los diez tesoros, convirtiéndose en un tesoro del espacio, y todas las llamas se condensaron. Y limpio. Entonces, los pensamientos de Qin Chen se movieron nuevamente, y la placa de jade del universo se convirtió en una pagoda glaseada de siete tesoros, y las poderosas bengalas de siete colores florecieron, estallaron con poderosas fuerzas y leyes, haciendo que Qin Chen se sintiera lo más mínimo. El horror. Qué bueno, qué bueno. Mi universo del disco de jade de buena fortuna es capaz de cambiar cosas constantemente, y esta pagoda de vidrio esmaltado de siete tesoros es demasiado fuerte, más fuerte de lo que pensaba, es una lástima, ese fundamento invencible. No hay forma de usar todo el poder de la pagoda de vidrio glaseado de los siete tesoros. Si puedo usarla por completo, no sería tan fácil para mí derrotarlo antes, y ni siquiera puedo tener éxito. Qin Chen estaba encantado. Esta vez de refinamiento, su fuerza ha sido mejorada nuevamente. Con el guardián de la torre de cristal glaseado de los siete tesoros, su defensa se puede duplicar nuevamente, y su efectividad de combate también se puede aumentar en un 20%. Este sigue siendo el caso en el que no se puede liberar todo el poder de la pagoda de esmalte glaseado de los siete tesoros. Después de todo, Qin Chen es ahora la cima de los primeros días del sabio celestial, y la pagoda glaseada Akibao es el tesoro supremo del sabio celestial. Una vez que se puede activar por completo, incluso el señor supremo de la el último sabio celestial será suprimido y refinado. Además, la pagoda de vidrio glaseado de los siete tesoros emite continuamente llamas ardientes. El poder de esta llama es asombroso, especialmente después de que se integra en el fuego demoníaco de Qinian y otros fuegos del cielo, ha estallado con un asombroso poder sin precedentes. Esta torre acristalada de siete tesoros en realidad puede aumentar el poder del fuego del cielo. Además, su interior también es un buen ambiente para la cría del fuego del cielo. Está bien, está bien, nunca antes había tenido la oportunidad de mejorar mis grandes llamas. Ahora tengo dos tesoros, el palacio Zixiao do Usui y la pagoda de cristal glaseado de los siete tesoros, los cuales pueden usarse para nutrir llamas. Mi poder de fuego del cielo ha aumentado de nuevo. Qin Chen se puso de pie de repente, y las llamas se hincharon en su cuerpo, como el rey y dios de las llamas, hay un olor a rey sobre el mundo, controlando todo. Su fuerza ha mejorado una vez más. ¡Bum! Salió de la cueva e inmediatamente atrajo a Ao Qingling y otros. Felicitaciones por el pequeño polvo y volver a ganar. Ao Qingling y los demás dijeron con entusiasmo, naturalmente pueden sentir la respiración profunda de Qin Chen, profundamente en sus ojos, como un Whirlpool circulación, a cada momento, nace un poder sin fin. Casi tienen ganas de adorar. Eso no es nada Qin Chen agitó la mano. Esta mejora no es nada. Lo más importante para él ahora es abrirse paso hacia el reino de mediano plazo de avenlisaje. Este es el más crítico. Ve, sígueme a la Torre Wangu, esa Torre Wangu todavía me debe una antigua vena sagrada del grado medio celestial. Cuando salgas esta vez, también puedes establecer una sucursal del pabellón Chengdi en la mansión Wangan por cierto y obtener en contacto con Yunzhou. Qin Chen estabilizó sus pies en la estación de trabajo esquí y comenzó a allanar el camino para el próximo objetivo. Además, todavía hay tiempo para los tres días antes de que el Lord Ministro decidiera usarlo. ¡Bum! Qin Chen dejó el trabajo diario con un grupo de cejas rojas. En el camino, todos los discípulos respetaron y establecieron una autoridad inmortal. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 2855. Conspiración. Cuando Qin Chen dejó Tiangon, en cierta cueva de montaña en las profundidades de la división de refinación de Tiangon. Un rugido enojado resonó, como si fuera del infierno Hiu-You. Qin Chen, debo aplastar este cadáver de Qin Chen con miles de espadas y atormentar mi alma durante cientos de miles de años. Refinaré tu cuerpo, herviré aceite, lo refinaré en grasa y lo encenderé. Toma el odio en mi corazón. Xi'an Udi rugió, lleno de llamas ardiendo en el cielo, un aura eterna fluyendo, su cuerpo estaba lleno de aura y el cuerpo que fue gravemente herido por Qin Chen ya se había recuperado. En el centro de sus cejas, emergió una figura magnífica, el antiguo emperador artefacto, floreciendo con aliento eterno. Al lado de Xi'an Udi, hay un anciano respetable y un hombre fuerte, que son todos los mayores en la obra del cielo, y Xi'an Udi está detrás de ellos. Para un santo que desafía a Dios, el personal de apoyo detrás de él es absolutamente asombroso. Aunque el anciano Aohun ha sido abolido y sus reparaciones se han perdido, también hay ancianos superiores como el anciano de Dragon Ballet y realizar poderes mágicos. Consumiendo una gran cantidad de recursos, restauró la lesión de Xi'an Invincible y la redujo a un nivel más profundo. Xi'an Udi, entonces Qin Chen ha sido convocado por el ministro. Ministro ahora. Debes calmarte. No dejes que Qin Chen agarre el mango, de lo contrario el señor ministro se pondrá furioso y nadie podrá protegerte. Lonel Dergu resopló con frialdad, su rostro sombrío. Eso es todo. Soy Invincible, Invincible y nunca he sufrido tal pérdida. Puedo sentir que Qin Chen ha definado por completo mi pagoda de cristal glaseado de los siete tesoros. Pero los tesoros del antiguo emperador armado eran la clave de mi ascenso. El tesoro es más feroz que la venganza de la esposa, ¿cómo no puedo denunciarlo? Rugió Xi'an Udi, su rostro feroz, como un fantasma. Anciano Supremo Longu, Xi'an Udi tiene razón. ¿Cómo no podemos pagar este odio? Ahora que el anciano Aohun ha sido abolido, Qin Chen tiene el potencial de crecer, además del apoyo del anciano, Wang Yi'an hizo que Qin Chen emergió repentinamente y se convirtió en el heredero de mi trabajo en Wangganfutian. Aquellos de nosotros seremos liquidados y suprimidos en el futuro, y no será mejor. Un gran anciano decae. Dijo con sus párpados, sus ojos tenues, exudando una luz fría. Así es, no puedes dejar que Qin Chen siga creciendo. Un hombre poderoso, con los ojos parpadeando, dijo con frialdad. Dije que dejáramos que Qin Chen siguiera creciendo, el anciano Longu miró a todos y dijo con frialdad. Quiero decir que no sean imprudentes, Qin Chen tiene una experiencia extraordinaria, y en realidad obtuvo a los ojos del ministro, si algo sucede en el cielo, que puede escapar de la relación, todos moriremos entonces, ¿qué dices? HMPH, es muy simple. Pronto, habrá un gran juicio en las diversas casas de los cielos. Los Tianjiao y los niños santos de muchas casas circundantes se reunirán. También tenemos algunas cuotas para los del trabajo celestial en la mansión Wangan. Como el discípulo principal entre los nuevos discípulos, Qin Chen definitivamente participará. Esta es la práctica habitual en años anteriores, y Xi'an Ugi también tiene un lugar para participar. Siempre que llegue al lugar de experiencia, es peligroso. Si Qin Chen tiene algún accidente, no lo hará. ¿Cuál es el problema? Después de todo, cada vez que experimentas, habrá muchos santos cayendo, esto es lo que debería ser. El anciano supremo Longu se burló. ¿Prueba celestial? Los ojos de todos están condensados. Sí, esta es la mejor manera. En la tierra de las pruebas en el reino del día, hay muchos tesoros, muchas cosas contra el cielo, rumores, incluso existe la herencia del santo maestro. Con la fuerza de Xi'an Invincible, es muy posible romper la cima del sabio Tian medio en él, realmente entrar en el reino del sabio Tian difunto y convertirse en el señor supremo. En ese momento, Qin Chen no será asesinado, fácil. Por lo tanto, Xi'an Ugi, lo más importante para ti en este momento no es pensar en la venganza, sino practicar en retirada y sentir la oportunidad de atravesar la última etapa de avenlizaje. Este golpe también es un golpe para ti. Menos mal, estás demasiado enojado y demasiado arrogante, entonces Qin Chen puede ser considerado un revés para ti, tienes que dar un paso al frente y convertirlo en motivación para convertirte en el verdadero señor supremo y marchar hacia el reino del santo señor por encima de la historia del reino celestial, cuyo santo señor no ha experimentado dificultades antes de cruzar este reino. Aquellos de nosotros estamos envejeciendo y queremos convertirnos en el santo señor. Ya no es posible, pero tú estás diferente, todavía hay esperanza, de lo contrario no te apoyaremos, no debes defraudarnos. Los ancianos del valle del dragón tienen una mirada débil, una luz fría floreciendo. Bueno, entonces me retiraré ahora y atravesaré la última etapa del sabio celestial, en la prueba del día, venganza. Los ojos de Xi'an Ugi parpadearon, y cada aura asesina surgió, como un dios como un diablo. Qin Chen, naturalmente, no sabía todo esto. En este momento, ya ha alcanzado la edad eterna con sus cejas rojas y demás. En el edificio. Hay poco polvo, estás aquí. Boom. Tan pronto como Qin Chen cayó, Ruoru lo saludó inmediatamente, mostrando una sonrisa de alegría. Parece el santo celestial Zongping que quiero estás listo para el pulso. Qin Chen se rió. Esta vez vengo aquí, además de recuperar la Saint Vains, también haré un gran negocio contigo. Al mismo tiempo, necesito tu ayuda de la torre Wangu para establecer la sucursal del pabellón Chen di en Mansión Wangan. No se preocupe, siempre que pida menos polvo, todo estará bien. Ruoru dijo con una sonrisa, y ya había un anillo de almacenamiento en su mano, poco polvo, esa avena sagrada está en este anillo de almacenamiento. El propietario de Tianxin ya lo ha solicitado. En cuanto al establecimiento de la sucursal de la Mansión Wangan también podemos ayudar, pero este asunto es muy importante. Tianxin y yo no podemos ser un gran maestro. Si es una rama de nivel superior, no es posible, pero si es solo una rama normal, está bien. Oh. Eso también está bien. Qin Chen pensó por un tiempo. Por el momento, no hay necesidad de una gran sucursal de la Mansión Wangan por cierto, ¿dónde está el dueño de Tianxin Lou? Estoy aquí, ¿por qué no lo veo salir? Tengo que hacer un gran negocio con él. ¿Esto qué diablos pasó? Qin Chen frunció el ceño. ¿Cómo siento que estás distraído? Podría ser que algo le pasó al cartel original de Tianxin. No, no Ruoru y negó con la cabeza, pero dijo con una sonrisa irónica. El cartel original de Tianxin está ahora en nuestra sede de Wangu Lou. Porque la última vez que mataste al dios de la matanza, fue bajo revisión, así que permítame actuar como anfitrión por el momento, pero puede estar seguro de que, aunque la otra parte se aferra a este punto, usted es un discípulo de la obra celestial y la primera mano de Tur en Dios. Como se intenta el cuartel general, no será duro, nuestra línea es totalmente capaz de mantener el cartel de Tianxin, y como muchos seremos castigados que. Ustedes, las personas de otras facciones en el edificio Wangu, se atrevieron a avergonzar al anfitrión de Tianxin. Parece que yo, Qin Chen, soy demasiado humilde, y la gente de la otra rama del edificio Wangu no me tomó en serio. Qin Chen se enojó de inmediato. Capítulo 2856. Una mano cruel. U, ahora me llevarás a tu cuartel general de Wangu Lou. Voy a preguntar, ¿qué diablos hizo el póster original de Tianxin de mi lado? ¿Quieres que trabaje en esto? El discípulo de fue asesinado aquí, ¿están felices? Los ojos de Qin Chen están brillando, su actitud es muy dura y ahora tiene un capital fuerte, el discípulo principal de Tianxiao, el mayor sabio, incluso no importa cuán poderoso sea el edificio, no puede ser intimidado a voluntad. Además, él era la persona que fue convocada personalmente por el ministro de Tiangong, e incluso se atrevió a reprimir y matar al hijo Xian Wu Tian, incluso si el dueño de la torre Wangu saliera, Qin Chen no lo haría. Ser pánico escénico. Matarlo es un enemigo del trabajo de todo el día. Es más, después de refinar la pagoda de vidrio glaseado de los siete tesoros y dominar las reglas del tiempo, incluso un maestro del difunto sabio celestial, seguramente saldrá. Con tanta confianza, siente que nadie está en peligro. Porque sabe que el antepasado más fuerte de Wangu Lou es sólo un señor santo de medio paso, y que Wangu Lou es un campo de negocios, y nunca se atrevería a ser un enemigo del trabajo celestial. Polvo pequeño, tu Rorui abrió los ojos y agitó la mano rápidamente. No, polvo pequeño, te acabas de unir a Tianzhuo. Aunque eres un discípulo de Tianzhuo, nuestro Wangu Lou se mantiene erguido en la mansión Wanggan. Durante tantos años, aunque no me he atrevido a ser un enemigo de Tianzhuo, no sólo un discípulo puede ser intimidado. Si rumpen en el cuartel general de esta manera, el problema será muy grande. Tienes que ser el anciano que trabaja para ti. Acostar para las personas afectará el desarrollo de tu trabajo en Tiananmen. En este momento, Rorui todavía está considerando Kim Chen. El póster original de Tianxin tiene a alguien en nuestra línea para protegerlo, no causará ningún problema grave, a lo sumo sufriremos algunas dificultades, dijo Rorui. No, el póster original de Tianxin fue castigado por mi culpa. ¿Cómo puedo verlo? No tienes que decir más, sólo llévame allí. No te preocupes, tú, el edificio eterno, no puede ayudarme, dijo Kim Chen con decisión. Con las cejas rojas a un lado, escuchó la causa del asunto, y sus ojos de repente se congelaron. Rorui, ¿verdad? Un discípulo que trabaja en el departamento de artes marciales al día siguiente, sólo necesitas escuche menos polvo. Puede estar seguro, incluso si es por el valor 10 del anfitrión de su trabajo diario, no se atrevió a mover el polvo y perder un cabello frío. Rorui sintió el aura feroz en el cuerpo de Chimei. Al ver la expresión orgullosa de Kim Chen, había un toque de confianza inexplicablemente. Parece que Xiao Chen se está desarrollando bien en Tianxin. Incluso hizo algunos amigos. Tal vez Xiao Chen abra la boca y Tianxin pueda ser castigado menos. Entonces ven conmigo, pero no actúes imprudentemente. Rorui Rudo y finalmente tomó una decisión. No podía rechazar a Kim Chen, y llevó a Kim Chen a la transmisión interna. El campo de batalla, tan pronto como se activó la urgencia, el cielo dio la vuelta al mundo, y varias personas pasaron por el vacío y rápidamente se dirigieron al cuartel general. La torre Wangu, que se eleva en las profundidades del tiempo y el espacio en la mansión Wangan, es un lugar prohibido con prohibiciones y bloqueos infinitos. ¡Bum! Pronto, el grupo llegó a la sede de Wangu Lou. Tan pronto como aparecieron algunas personas, los guardias del edificio Wangu las sintieron inmediatamente, y de inmediato las rodearon y gritaron fríamente. ¿Quién? ¿Cuántos? Entonces Rorui estaba a punto de responder. De repente, un rayo de luz cayó. Era un anciano en medio del sabio celestial. Miró a Ruoli, y su rostro cambió ligeramente. Ruoli, ¿por qué? ¿Estás aquí? Vete rápido, aquí no es donde puedes. ¿Dónde quedarte? Anciano Kong Chen, estoy aquí para encontrar al anfitrión de Tianxin. Este es Kim Chen. Estos son todos discípulos de Tianxue, que están aquí para interceder por la hueste de Tianxin, dijo Ruo Ru irrespetuosamente al anciano. ¿Eres Kim Chen? El anciano de Kong Chen miró a Kim Chen y dijo con voz profunda. ¿Estás aquí para encontrar al anfitrión de Wangu? Es mejor para aquí irme lo antes posible, aunque sé que eres amable, pero este es el Wangu Lou. Tú, un discípulo común que acaba de unirse a Tianxue, no puedes ayudar en absoluto. Por el contrario, despertará la ira de aquellos personas de alto nivel, hacen que Tianxin Chen Ren sea aún más problemático y despiertan a esas personas de alto nivel. Nuestra ira. Además, hoy es el día del juicio para el hombre real Tianxin. Todos los líderes superiores están discutiendo. Incluso si quieres interceder, ya es demasiado tarde. El élder Kong Chen negó con la cabeza. Aunque Wangu Lou no es tan bueno como el trabajo celestial, un discípulo que quiera intervenir en el asunto de Wangu Lou hará que los ancianos de Wangu Lou se sientan aún más insatisfechos. Discípulo ordinario. Sonrió con cejas rojas, en auge, la respiración del cuerpo se suprimió en el anciano, y la presión del anciano fue repentinamente difícil de respirar, y el santo Yuan en el cuerpo estaba estancado. Anciano Kong Chen, vamos a liderar el camino directamente, Xiao Chen tiene su propia opinión. Las cejas rojas dijeron a la ligera, estorbando al anciano de la ciudad vacía, y entraron directamente en el edificio Wangu. En este momento, en esta sede, se reúne un grupo de figuras de alto nivel del edificio eterno, cada uno de los cuales es un maestro de alto nivel del sabio celestial de mediano plazo, e incluso un paso a medio pie hacia el sabio celestial como Xian Wu Di. Los fuertes en el período posterior, rodeados juntos. Estos son los pisos superiores de Wangu Lou. El señor supremo del difunto sabio celestial en la torre Wangu es mucho menos que el trabajo celestial, y también es una figura del nivel del anciano supremo, que generalmente no aparece, y la administración general de los asuntos. Es el sabio celestial, un gigante en la cima del mediano plazo. Entre estas personas, Tian Xin Zen Ren fue restringido y bloqueado, su aura se perdió y todo el Saing Yuan en su cuerpo fue suprimido. Estaba extremadamente avergonzado y fue examinado por estas personas. Esta vez el dios Turen fue asesinado en nuestro edificio Wangu, todo el mundo ha estado discutiendo durante tantos días, ¿cuál es el resultado? Debería salir hoy, ¿verdad? Ubicación, los pisos superiores de un edificio Wangu hablaron. Esta vez, el incidente ha tenido un gran impacto y ha tenido muy malas consecuencias. Nuestro edificio Wangu está abierto al público. La ocurrencia de tal cosa puede considerarse un problema grave. Ahora el dios de la matanza está localizada. La familia, bajo agravios, difundió algunas noticias que no son favorables para nuestro Wangu en la mansión Wangan. Nuestro Wangu es difícil de discutir, así que personalmente creo que la persona real de Tian Xin que no lidió con este incidente debería ser castigado, solo solo de esta manera mi Wangu puede tener una explicación frente a todos. Dijo un señor de alto nivel con tristeza. Sí, debe ser severamente castigado. Según mi opinión, lo mejor es abolir a la persona real de este día, y anunciar al mundo para mostrar el castigo. De lo contrario, me temo que otras ramas del edificio Wangu no será bueno en el futuro. Está administrado. ¿Abandonado? Es demasiado barato. Este es un hombre real que es terco y terco. Dice tener razón. En mi opinión, solo matando directamente, ¿puedes realmente mostrarme el edificio eterno? Determinación de alto nivel, mi edificio Wangu ha sido demasiado benevolente últimamente, lo que ha causado el caos de bajo ahora, solo para matar pollos y monos. Todos los altos niveles tararearon fríamente, lo que repentinamente cambió las expresiones de algunos altos niveles del otro lado. Estos chicos realmente quieren aprovechar esta oportunidad para romper las reglas y atacar a la persona real Tian Xin, que es completamente diferente a las expectativas anteriores. Capítulo 2857. ¿Por qué estás aquí? Esto es deliberadamente para matar a la gente real de Tian Xin, atacar su línea y matarlos. Todos, Tian Xin Zen Ren acaba de decir unas pocas palabras para ese Qin Chen, también fue para proteger a los discípulos de Tian Xin, y la razón por la que Turren Dios fue decapitado fue porque trató por primera vez ese día. El discípulo trabajador comenzó y fue decapitado por el discípulo trabajador ese día. Con el cultivo de Tian Xin Zen Ren, no pudo detenerlo en absoluto. ¿Cómo puede echarle toda la culpa a Tian Xin Zen Ren? Eso es correcto, este asunto, de hecho, fue la queja entre Qin Chen, un discípulo trabajador, y Turrens en ese día. Mi torre Wangu simplemente estuvo involucrada en eso. Si es así, castigaría severamente al hombre real Tian Xin, ¿verdad? Además, afortunadamente, el dios de la matanza fue decapitado. Si Qin Chen, quien trabajó ese día, fue decapitado en nuestro edificio Wangu, todavía no sabemos cómo explicar el trabajo del cielo. No sólo Tian Xin Zen Ren no tiene fallas, sino que incluso tienen mérito. Todos los ancianos en la línea de Tian Xin Drui Human también han hablado, naturalmente no pueden dejar que el otro lado calumnie. Bong. Un, si el discípulo trabajador no tuvo nada que ver con Tian Xin Zen Ren ese día, estaría bien, pero el problema ahora es que el discípulo trabajador no tenía ninguna relación con Tian Xin Zen Ren ese día. Ha habido muchas transacciones, pero ahora la gente y los dioses creen que nuestra torre Wangu se confabuló deliberadamente con otros para incriminar al dios Turren y saquear los tesoros del dios Turren. ¿Sabes lo mal que ha tenido en nuestra torre Wangu? Y escuché que en ese momento el dios de Turren estaba comerciando primero, y Qin Chen llegó más tarde, pero tuvo que intercambiarlo por adelantado, lo que enfureció a la otra parte. En mi opinión, incluso si fue asesinado por el dios de Turren en nuestro edificio Wangu, no lo necesitamos. ¿Qué explicar, es que está buscando su propio camino, confiando en su identidad para hacer lo que quiera, y lo que tenemos que hacer para explicar, un poco el discípulo de Tian Zhu o tiene que dejarnos susurrar en el Wangulou? Desde mi punto de vista, este incidente fue en realidad que Qin Chen y Tian Xin Zen Ren hicieron lo que querían, matando gente para ganar tesoros. No controle a Qin Chen por el momento, pero Tian Xin Zen Ren, como el principal culpable, debe decapitar abiertamente para poder comportarse como usted, de lo contrario, todos sigan el ejemplo, como es mi edificio Wangu. Déjame decir, incluso deberíamos enviar una carta al trabajo, preguntándole a Qin Chen, por qué asesinar en mi edificio Wangu, causando problemas. Los maestros de otra vena se burlaron una y otra vez, y arreglaron directamente el personaje de Tian Xin Zen Ren, decidido a dejar morir a Tian Xin Zen Ren. Ya que no puedes disputar, votemos. El líder de un mayor dijo a la ligera, acepta matar a Tian Xin Zen Ren, para comportarse como tú, y envía una carta a Tian Xiao. La persona que interrogó a Qin Chen levantó las manos. De repente, se levantó una palma, lo que hizo que el rostro de la persona que tenía la misma línea de vida cambiara drásticamente. Incluso si la otra parte ya había planearon todo, ya se habían involucrado. Mucha gente está a punto de conquistar a la persona real de Tian Xin, lo que les hace perder la cara en este sentido. Bueno, la cantidad de personas que levantaron la mano es más del 50%. Parece que la gente ensangrentada en mi edificio eterno sigue ocupando la mayoría. Si este es el caso, tomemos una decisión. Después una hora, en la plaza de la sede, decapitó abiertamente a la persona real Tian Xin, para seguir su ejemplo. En cuanto a ese Qin Chen, envió directamente una carta a Tian Xin, pidiéndole a Tian Xin que castigara severamente a sus discípulos. Dijo fríamente la persona de alto nivel. De repente, el rostro de Zen Xin Tian Xin, que estaba reprimido allí, palideció y su corazón fue atacado con una botanada de sangre. Nunca esperó que terminaría así. Inesperadamente, mi vida terminará aquí. Tian Xin Zen Ren sonrió amargamente y la desesperación apareció en sus ojos. Qin Chen está bien. Trabaja en Tian Xin. Incluso si Wang Gulou envía una carta, Tian Xin no castigará a sus discípulos por después de una hora, estaba a punto de ser decapitado, la decisión tomada por el grupo de ancianos, incluso en sus venas, no podía ser rechazada. Está bien, están todos separados, listos para ser ejecutados de inmediato. Dijo el líder con frialdad. Se acabó esto. Resulta que a los ojos de Wang Gulou, la vida de mi discípulo de Tian Zhu es tan humilde. Después de ser provocado, Wang Gulou no solo falló en defender la justicia, sino que también culpó a alguien Qin por no haber sido asesinado, genial, realmente genial. De repente, hubo un trueno en esta sala de conferencias, y varias figuras tiránicas entraron corriendo. Eran Qin Chen y su grupo. Él agitó su mano, Ruo Ru y el anciano con Chen inmediatamente cayeron al suelo. ¿Quién? Atrévete a irrumpir en la reunión de los ancianos de mi edificio Wang Gu. El rugido de ira sonó y muchos ancianos en el campo de repente se pusieron de pie. Y asesino. Poco polvo, ¿por qué estás aquí? El verdadero Tian Xin desesperado se sorprendió de repente, revelando una mirada de sorpresa. ¿Pequeño Chen? ¿Eres el Qin Chen? ¿Anciano Kong Chen, trajiste gente? Eres tan valiente, tú, como el mayor de Wang Gulou, incluso trataste tu propia manera de traer forasteros a mi grupo de mayores. Reunión, el crimen merece la muerte. Ustedes ancianos, todos han visto que la linia real de Tian Xin ya es ilegal, y no hay temor en su corazón. Antes, él puede confabularse con otras fuerzas matar al dios de la matanza, azota mi edificio eterno, y ahora me atrevo a traer a forasteros a la reunión de ancianos. Según mi opinión, la linia real de Tian Xin será severamente castigada. Anarquía, simplemente anarquía. Los ancianos de las otras venas se sorprendieron primero, luego extasiados, y uno a uno se enfureció, revelando una luz sombría. Presuntuosamente, ¿qué decirles? Un pequeño discípulo se atrevió a traspasar la sede de mi edificio Wangu, incluso el discípulo que trabajaba en el cielo no puede hacerlo, tómalo primero, hablemos de ello. Una figura de alto rango de repente se convirtió en una gran mano negra, y entró con un estruendo, tratando de capturar a Qin Chen y un grupo de personas. Un forastero se atrevió a entrar sin autorización a la sede del edificio Wangu. Incluso si la demanda llega a la mansión Wangan, Wangulou no tiene miedo. Presuntuoso, así es como tú Wangulou trata a nuestros discípulos de Tianzhuo. Es tan ilegal y sin ley, y ahora tienes que hacer algo contra Chen Xiao, quien te da el coraje llegó la mano grande, y Qin Chen no necesitaba hacerlo en absoluto. Las cejas rojas ya estaban furiosas. En la bebida fría, su cuerpo estalló y una llama aterradora estalló en el lugar, golpeando en el aire, repentinamente interminable el fuego se convirtió en un dragón furioso en llamas, caminando sobre este mundo. ¡Bum! No hubo suspenso, la gran mano negra fue destrozada por el rojo cejas, y el anciano de alto nivel del Wangulou que le disparó. El cuerpo también tembló, su rostro se puso pálido, sus ojos estaban en shock y retrocedió avergonzado. ¿Te atreves a retirarte? Atrévete a hacer algo contra Chen Xiao y recupérame. Con un rugido con cejas rojas. Extendió su gran mano, su palma de repente se convirtió en una gigantesca palma de fuego, y retumbando, el anciano que disparó antes cambió repentinamente su rostro y mostró varias expresiones. Poderes sobrenaturales, pero inútiles, bajo el temblor de la palma de fuego gigante, todos los poderes sobrenaturales se rompieron, como un pollo y un perro, al momento siguiente, el anciano de alto nivel ya estaba agarrado en su mano por su rojo cejas y cerró de golpe. Capítulo 2858. Oli Array. Este es un hombre con la nariz aguileña y las cuencas de los ojos hundidos. A primera vista, es un hombre de gran poder que ha cultivado el temperamento de un gran hombre. Pero ahora, estaba atrapado en su mano por las cejas rojas, y su majestad se perdió, como un perro que perdió a su familia. Tú, estás buscando la muerte. Esta gran figura lucha locamente, pero no importa cuánto lucha, no puede escapar del control de las cejas rojas. Firmemente agarrado en sus manos, como un águila. Vivía el polluelo. Anciano King Feng. Muchos ancianos en la habitación rugieron. Sabían que el anciano King Feng era tan poderoso que se había cultivado hasta la cima del sabio medio. El origen es incomparable, y es una figura grande en otra línea. Fue recogido como un pollo en un movimiento. Cabe señalar que las personas fuertes que pueden participar en la reunión de los ancianos de Wanguru son todos super maestros, los gigantes entre los gigantes, los sobresalientes en medio del sabio celestial y los que van para el mundo exterior todos son grandes personas. Cuando te han capturado y humillado tan fácilmente. Baje rápidamente al anciano King Feng donde se atrevió el pequeño bastardo a correr salvajemente en mi edificio Wangu sin ver dónde está. Falta de polvo. Su excelencia, ¿es este seguidor de King Feng? HMPH, abre los ojos de tu perro y mira dónde está este lugar. ¿Cuál de tus poderes es fuerte, un discípulo ordinario que se atreve a extraviarse en mi edificio Wangu para engañar al cielo y no derribar a la gente rápidamente? De lo contrario, el edificio Wangu lo hará. Aléjate. Incluso tu familia será destruida junta y convertida en polvo celestial. Bestia, déjalo ir. En un instante, el movimiento de las cejas rojas se enfureció a muchas personas grandes. Muchos ancianos que pertenecían a la misma línea que los ancianos de King Feng estaban presentes en la escena. La ley sagrada celestial de Dao, lo mató, apuntó a sus cejas rojas, atacaron directamente sus signos vitales y lo mataron en el acto. Ja ja ja, destruyan a mi familia juntos, eres tan grande te atreves, el discípulo de la división de artes marciales de este asiento, si ten el coraje de empezar con este asiento, ya veo quien de vosotros se atreve. Las cejas rojas estallaron en llamas, y las llamas de las pupilas misteriosas se mostraron, y las dos pupilas rojas ardientes se precipitaron hacia la corrida de toros. Entre la ira, aparecieron innumerables llamas, y toda la sala de conferencias en el mar de llamas, olas de llamas terribles chocaron y explotaron. En estos reinos de llamas aterradores, las cejas rojas son como el mismo monarca de llamas, caminando alrededor del mundo, con sus manos agarrando y disparando repetidamente, retumbando, y muchos de los ataques de los ancianos del antiguo edificio fueron destrozado por él. Bum bum bum. Se escuchó un sonido ahogado, y los siete u ocho ancianos que hicieron su trabajo todos ahogados, retrocedieron una y otra vez, la sangre se desbordó por las comisuras de la boca y una luz increíble irrumpió en sus ojos. Ruorui y el élder Conchen sintieron que estaban a punto de desmayarse. Especialmente Ruorui, viendo esta escena en estado de shock, ella es una pequeña guerrera temprana de Tianxen, como un barco en el mar tempestuoso, balanceándose constantemente, incapaz de resistir. No sólo ella, sino también los muchos ancianos presentes en el edificio Duangu se sorprendieron, y todos se sorprendieron. Un total de siete u ocho ancianos de los ancianos hicieron su movimiento, pero esta persona se resistió. Al mismo tiempo, se vieron obligados a retirarse. Incluso la sangre en el cuerpo brotó y casi vomitó sangre los ancianos de los ancianos de Duangulou, todos son cuando la persona de primera categoría fue tan devastada y oprimida como un perro gallina. Lo que los sorprendió aún más fue el contenido de la ira de las cejas rojas. Un discípulo del Departamento de Artes Marciales del Trabajo Celestial. Este niño también es miembro del Departamento de Artes Marciales. La Itomi Misteriosa Ardiente, esta es la Itomi Misteriosa Ardiente, la físico eterno. Se rumoreaba que era un desastre para el mar de Yin Yang. El gigante bandido Yin Yang Lanjun fue decapitado por un hombre fuerte con ojos de fuego, le cortó la cabeza directamente y le quitó la recompensa a la mansión Wanggan. También un discípulo del Departamento de Artes Marciales del Trabajo Celestial, llamado Chimei, un experto veterano en el Departamento Militar. Es esta persona con cejas rojas, debe ser, la misteriosa pupila de las llamas, la magia de las llamas, a excepción de él, no habrá dos personas del capítulo, no es de extrañar que sea tan fuerte, se dice que estas cejas rojas, la base de cultivo ha alcanzado el nivel de transformación, y él es la figura más alta entre las potencias máximas en el medio. Del sabio celestial. Pero, ¿cómo es esto posible? ¿No se acaba de unir Qin Chen al trabajo celestial durante mucho tiempo? ¿Por qué incluso tiene las cejas rojas? ¿Lo llamo respetuosamente menos polvoriento y lo sigo? ¿Lo escuché mal? ¿Qué pasó? Los incontables ancianos del Edificio Eterno se sorprendieron, todos se quedaron mirándolos a los ojos. Hubo una fuerte conmoción. HMPH, incluso si es un discípulo de la División de Artes Marciales del Trabajo Celestial. Si empezamos nuestras manos en nuestro edificio Wangu, deberíamos dejarlo enloquecer si, abra la gran formación, suprímalos y luego tome una decisión. De lo contrario, se difundirá la noticia, ¿cómo se afianzará nuestra Torre Wangu en la Mansión Wangan en el futuro? Todos unimos fuerzas, no creo que, con tantos de nosotros, no podamos retener a los discípulos que trabajan por un día. ¡Bum! Después del impacto, estos poderosos hombres del Edificio Eterno se enojaron, uno por uno, había una terrible intención asesina, y el poder del terror era como una tendencia, repentinamente surgiendo. Nadie puede describir el horror de este momento, el monstruoso aliento sagrado celestial se eleva hacia el cielo, como un océano sin fin, el rugido retumbante que resuena en el cielo y la tierra, como un dios como un diablo, toda la sala de conferencias, temblor violento, como un océano hirviendo, presionaba locamente hacia Chimei, Quinchen y otros. Gran matriz de los mil santos, invierte el yin y el yang. Todos los ancianos de Wangu lo han actuado, rugiendo una y otra vez, el poder ilimitado sacude al mundo y el poder formado es increíble. Esto es más de veinte, después de todo. Todos los ancianos disparados juntos, cada uno de ellos es una figura de renombre mundial en la cima de la mitad del sabio celestial. Cuando se colocan afuera, todos son gigantes que dominan un lado. ¡Qué tan poderoso es el poder que se forma al unirse! ¡Clic! Escuché el sonido de la destrucción resonando, el reino de las llamas formado por las cejas rojas, repentinamente explotó, innumerables fuegos estallaron, la sangre en las cejas rojas surgió, pateando, en este aliento dadas las circunstancias, no pudo evitar retirarse. Maldita sea, ustedes son tan valientes, ya que saben que soy un discípulo del trabajo celestial, se atreven a dispararme. Las cejas rojas y las pupilas arrojaron llamas sustanciales. En sus cuerpos. Al principio, había un olor a vida ardiendo yuanes surgiendo, y más de veinte hombres fuertes de la cima intermedia del sabio celestial unieron sus manos. ¿Cómo se atreve a ser descuidado, tan fuerte como él, debe tenga miedo, y todo su cuerpo tiene la sensación de estar destrozado? Durante la crisis, sólo puede quemar su vida y luchar duro para resistir. Sin embargo, antes de que pudiera quemar su vida, una gran mano lo detuvo. Da un paso atrás y déjame venir. Una voz indiferente resonó entre el cielo y la tierra. Qin Chen, que no se había movido, se movió repentinamente en este momento, y de repente levantó la cabeza. Bonin, entre las pupilas, el arco iris divino floreció, y todo el cuerpo se enderezó de repente, como un dios antiguo desolado. HMPH, creo que este edificio Duangú es probablemente demasiado impaciente para dejarlo ir, y me atrevo a hacer algo con mis discípulos del trabajo diario, pase lo que pase, lo volaré hoy para ver cuán arrogante este Duangú la construcción será en el futuro. Capítulo 2859. Sin blasfemia. Boom. Sobre la cabeza de Qin Chen, apareció Zixiao Dou Ligong, y de repente, la llama ilimitada se apagó y se convirtió en una enorme palma, agarrando directamente a los muchos maestros mayores en este salón. Con esta toma, Qin Chen mostró directamente el aura de la antigüedad, estimulando el palacio de las nubes púrpuras, así como el fuego demoníaco de Qinglian, la llama de hielo de Jou Kong, la llama dorada del sol, el fuego del alma. De Jin y Yan, etc. Las cuatro grandes llamas, así como el poder de las llamas en el palacio de Zixiao Dou, incluso se mezclaron en el estado de ánimo de matar. Este ya es uno de los ataques más fuertes de Qin Chen. Muchos tesoros, combinados con poder, lo bendijeron, lo que hizo que estallara con el poder de cambiar el color del mundo. Boom. Como si una estrella golpeara el mar, el aterrador océano formado por los innumerables ancianos del edificio Buangu se abrió de golpe, provocando que la sala de conferencias de la sede del edificio Buangu colapsara en todas partes. El mundo está aquí. Por un momento, estaba en un estado colapsado. Qin Chen no hizo ningún movimiento, y una vez que hizo un movimiento, fue estremecedor y conmocionado para siempre. Boom. Auge. En primer lugar, los innumerables tronos de ancianos en todo el salón se derrumbaron a la vez. Los innumerables ancianos presentes retrocedieron uno tras otro, sus rostros se pusieron pálidos, e incluso la sangre que brotaba del cuerpo, bajo esta fuerza, no pudieron resistir, e incluso explotar el cuerpo. Puz puz puz. Un anciano respetable, vomitando sangre locamente, el origen del santo celestial en su cuerpo se rompe uno tras otro, su respiración se reduce repentinamente y está extremadamente avergonzado e insoportable. Ah. ¿Cómo es este tipo tan fuerte? El juicio se ordenó antes, y los rascacielos de los primeros edificios eternos, gritando, enfrentaron el ataque de llamas de Qin Chen, con las manos temblorosas, golpeó la avenida del sabio celestial en su cuerpo. Las poderosas y únicas habilidades, una tras otra de grandes poderes sobrenaturales, hirvieron de sus manos, como un huracán en la noche, barriendo los cielos, y miles de millones de estrellas estallando, y como un volcán en erupción y destruyéndolo todo. Ya no lo creo, el viento y las nubes son invencibles, los cielos están cambiando, los seis y los ocho paramos, barriendo el mundo. Los pocos ancianos superiores, la mitad de sus pies entrarán en el difunto sabio celestial el hombre de fama mundial, el cuerpo hirvió en este momento, y el origen del sabio celestial floreció repentinamente, cubriendo todo el salón, y varias personas unieron sus manos, apuntaron a Qin Chen y lanzaron contra ataque más fuerte. ¿Eh? Aún resiste desesperadamente, parece que aún no te rindes, ridículo, eres demasiado ignorante, no conoces el poder de este joven, el origen de los cielos, el origen de los poderes mágicos, quien se atreve a desafiar el poder del origen. Qin Chen se quedó en el aire, el libro de origen en su mente se volteó y apareció un aliento de origen, como si se hubiera desvelado. El comienzo del vasto mundo, y estalló poder. Con una mano, las estrellas tragan para siempre. Qin Chen usó los poderes sobrenaturales originales que creó, cubriendo todo el vacío y convirtiéndolo en su propio dominio. ¡Bum, bum, bum! Innumerables ruidos fuertes surgieron del aire, y los grandes poderes sobrenaturales de los pisos superiores de varios grandes edificios eternos se hicieron ánicos limpiamente. Todo el cuerpo de Qin Chen descendió frente a ellos, como el antiguo emperador dios. El rey está sobre el mundo, y su palma está levantada, como si un dragón sobresaliera sus garras, el dios del cielo extendió su mano y la palmeó. Kang Dang. Parece un rayo en el cielo despejado. Estos gigantes del mundo, los verdaderos ancianos de alto nivel, han explotado la capa de defensa de Saint-Juan en sus cuerpos, y las túnicas del interior se han roto una tras otra. Desintegrado por los poderes mágicos originales de Qin Chen. La transformación, el poder de ese origen aterrador, los obligó a inclinarse. Maldita sea, es imposible, eres un pequeño discípulo que acaba de unirse a Tianjiao, ¿cómo puedes ser tan fuerte? Somos un gigante del mundo, existencia invencible. Estos arriba los ejecutivos fueron llevados rompiendo la energía sagrada del cuerpo, la armadura ajustada y agacharse bajo presión, la ley sagrada en el cuerpo comenzó a romperse e inmediatamente supo que no era bueno, de inmediato lanzó un medio desesperado, la ley sagrada en el cuerpo, constantemente urgido, la fuerza en su cuerpo se desató en capas y explotó frenéticamente, tratando de explotar la opresión de Qin Chen. En la parte superior de sus cabezas, el poder de la sangre y la sangre, y el origen del sabio celestial, se convirtió en una sombra que se erguía sobre la tierra, un fantasma de poderes sobrenaturales que habían cultivado. El origen es majestuoso, y no hay lugar para la blasfemia. Incluso me atrevo a suprimir a los ancianos superiores del nivel de señor supremo de nuestro departamento de artes marciales del trabajo celestial. ¿Cómo puedo tener miedo de ti? Sin detenerse, dio un paso violento. En su tono, en realidad trajo el significado del juicio. En la palma de su mano, truenos, acompañados de los poderes sobrenaturales de los dioses antiguos, estallaron repentinamente. ¡Bum! Con sólo un clic, el fantasma que emergió de la parte superior de los pisos superiores del edificio Duangú explotó repentinamente, y Qin Chen apareció frente a varios gigantes y de repente fue reprimido. Vaya, estás demasiado enojado. El comportamiento de Qin Chen en este momento sorprendió a los muchos ancianos presentes. Hay algunos ancianos que no han tomado medidas en este momento. Finalmente me sorprendió, y dispararon uno tras otro. ¡Bum! Cuando estos ancianos unieron fuerzas, jugaron una serie de leyes sagradas celestiales, como el cielo estrellado descendiendo, cubriendo todo, las estrellas estallando y el yuan sagrado ardiente entre el cielo y la tierra, atacando a Qin Chen. Qin Chen no tuvo miedo, dio otro paso, dos dedos y espada, cortó en el aire, resultó ser la energía de la espada la que destruyó la intención de la espada, y la energía de la espada varrió todo con el poder de destrucción eterna. ¡Bum! Dondequiera que vaya la espada aquí, las leyes interminables colapsan una tras otra, y el sagrado yuan se hace añicos. ¿Qué eres capaz de hacer? ¡Bum bum bum, bum 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 bum! Los pasos de Qin Chen son como notas recordatorias. En este momento, se enfrenta a los ancianos de Duangulou sin miedo, dando un paso a paso, y con cada paso que cae, hay una completa fragmentación entre el mundo y la tierra. Sabor. De repente, muchos ancianos gigantes tuvieron la sensación de enfrentarse a los dioses y demonios antiguos tenían terror en sus corazones y dieron un paso atrás, especialmente aquellos ancianos de alto rango que habían sido reprimidos por Qin Chen, agrietados y marcados, y no habían tenido tiempo de hacerlo. Reparar. Detente, Qin Chen. Justo cuando Qin Chen mostraba la espada de la destrucción y estaba a punto de atacar de nuevo, el anciano de Kong Chen gritó de repente. Este es el edificio eterno. Cuartel general, no puede ser demasiado arrogante y dominante, simplemente acéptelo cuando lo vea. Los ancianos ya han visto su fuerza. Si mata a los ancianos aquí, entonces tendrá un gran odio con nuestro Duangulou y el póster de Tianxin. Nunca querrás estar a salvo eres tan poderoso, definitivamente no eres una persona común en la obra del cielo, detente ahora, nadie en nuestro edificio Duangulou se atreverá a matarte. Muchos ancianos presentes todavía se buscan para atacar violentamente. Deben apuntar conjuntamente a Qin Chen e incluso enviar una señal de socorro para alarmar al verdadero señor supremo oculto en las profundidades de la torre Duangulou, pero cuando escucharon el rugido del anciano Kong Chen, todos se sorprendieron. Todas estas personas son personas que no le temen al cielo, pero la fuerza que mostró Qin Chen definitivamente no es algo que un pequeño discípulo de Tianzhuo pueda tener, y un escalofrío y una retirada se apoderaron de su corazón. Recuerda, lo estás escuchando en Mao Sama, audionovelas. Capítulo 2860. Suficiente para explicar un corte. HMPH, lo dije hace mucho tiempo. No quiero hacerlo. Solo vine aquí para averiguar por qué tu torre Wang Wu apunta al póster de Tianxin. Me estás forzando, ya que quieres hacerlo. Ben Shao no es tacaño con los medios del trueno, la majestad del origen no debe ser profanada. Incluso los principales ancianos de la división de refinación de Tianzhu han disparado contra Ben Shao, y Ben Shao se atreve a reprimir él. ¿Cómo tendrías miedo de tus mayores en Wangulou? Tan pronto como el cuerpo de Qin Chen se detuvo, el Yuan sagrado se encogió hacia adentro y de repente se quedó quieto, inmóvil como una montaña. El fuerte contraste hizo que los muchos ancianos presentes incluso más asustados, y se retiraron uno tras otro. Él se sorprendió por su dominio, e incluso se sintió avergonzado. Esta vez se detuvo, el viento estaba en calma y no había intenciones asesinas, pero los métodos impactantes han quedado profundamente impresos en los corazones de muchos ancianos presentes. Muchos de los ancianos presentes eran todos grandes figuras, y también eran bastante famosos en la mansión Wanggan. Pero los atronadores métodos de Qin Chen aún los sorprendieron. Hicieron disparos continuos y golpearon a tantos ancianos en un dilema. Casi pierden el alma. La clave es poder hacerlo bien. Si no fuera así para que los ancianos de la ciudad vacía se detuvieran a tiempo, en unas pocas respiraciones, definitivamente tendrían que salpicar la sangre durante diez pasos. ¿No es este un discípulo que acaba de unirse a Tianjiao? ¿Cómo pudo ser tan fuerte? Es aterrador, la fuerza que mostró me da una manera de enfrentar al difunto Tianxen. Sentimiento del Señor Supremo, el poder es simplemente imparable. ¿Escuchaste eso, qué acaba de decir? Incluso el más alto anciano de la división de refinación fue reprimido antes. ¿Lo escuché mal, e Aris es sordo? ¿O está frustrado y hablando grandes palabras? Los principales ancianos de Tianjiao son todos hegemonés, maestros en los últimos días de Tianxen, y el verdadero personal de alto nivel en Tianjiao, identidad y estatus. ¿Diez veces, cien veces más noble que nosotros, se atrevería a luchar? Mira el tesoro sobre su cabeza. ¿No es este el tesoro de la nube púrpura del palacio? ¿Del palacio Wangan? Escuché, el palacio del palacio. Hay un joven maestro Murong Tian en el palacio que también está practicando en el Departamento de Artes Marciales del Trabajo Celestial. Es un personaje santo del departamento militar. El templo Zixiao Douli es su tesoro. ¿Cómo puede estar ahora en manos de Qin Chen? Este hijo, para el cartel de Tianxin, en realidad irrumpió en la sede de mi edificio Wangu. Es demasiado arrogante y autoritario. En este momento, los ancianos en el salón están todos impactados e inexplicables, uno se detuvo y disparó, goteando sudor frío, mirando a Qin Chen, tratando de ver sus detalles, de figurar saber todo sobre él. Varios ancianos superiores se calmaron primero, con expresiones desagradables. Qin Chen, ¿verdad? Detén las manos. Somos amigos y no enemigos en el trabajo de Wanguru y tú. Cualquier cosa es fácil de discutir. P-38E, ¿ustedes chicos que no están dispuestos a discutirlo? Los ojos de Qin Chen brillaron, y con un movimiento de su mano derecha, una gran silla de maestro apareció en el pasillo. Estaba tranquilo y sencillo. Siéntese en esta silla principal y dijo débilmente. Ben Shao vino aquí, no para crear problemas, pero sólo quiere averiguar, ¿cómo lidias el edificio Wangu con el asunto de Tur en Dios? Ben Shao es el jefe de la división de refinación de Tiangon. El gran discípulo, el hijo santo recién ascendido, casi muere en su Wangulou, y su Wangulou no sólo se negó a dar explicaciones, sino que también encontró el problema de Ben Shao y envió una carta a Ben Shao. ¿De verdad crees que soy un matón en el trabajo? ¿Qué? ¿El discípulo principal, el nuevo santo? Tú varios ancianos de alto nivel retrocedieron unos pasos y dijeron horrorizados. ¿No te uniste al trabajo diario? ¿Por qué? Posiblemente. ¿Qué es imposible? Qin Chen sonrió con frialdad y dijo con indiferencia. Este joven es invencible, el mundo es incomparable, incluso si acaba de unirse al cielo. Trabajo, ¿por qué no puedes convertirte en el hijo santo y el discípulo principal? Tu visión es demasiado estrecha, como una hormiga, y naturalmente no sabes cuán poderosa y poderosa majestuoso es este joven. Qin Chen dijo con orgullo, en lo alto, como si el emperador estuviera aquí. Mirando al cortesano. Es imposible para mí estar en la torre Wangu. Principalmente recopiló información. Usted es un discípulo recién incorporado. Está bien convertirse en el discípulo principal de este periodo. Convertirse en un hijo santo definitivamente no es eso rápido. Un anciano no podía creerlo. Gritó, sintiendo que Qin Chen los engañaba. Ja ja ja, amigos míopes, atrévete a afirmar que eres la principal fuente de recopilación de información. No querrás preguntar sobre la majestuosidad de trabajar en nuestro cielo. En este momento, Jimmy y de repente se burló y se burló con orgullo. No sólo Chen Xiao, el principal discípulo de nuestro trabajo celestial, fue ascendido a hijo santo por el mayor, y reprimió a Murong Tian y Fu Zixi del Departamento de Artes Marciales. En la obra celestial. Los dos grandes sabios incluso derrotaron a Xi'an Invincible, el niño santo de la división de refinación que desafía al cielo, y se llevaron su pagoda de los siete tesoros esmaltados esmaltados. Este palacio Zixiao Douzui fue saqueado por Xiao Chen de las manos de Murong Tian. Esto no es nada. El ministro de trabajo de Tian también recibió al joven Chen. Debido a la ofensa de Xiao Chen, el anciano Aohun, quien era el trabajo de Tian, fue abolido directamente por el ministro para su cultivo y se convirtió en una persona inútil. Continuarás por siempre. Lou realmente se atrevió a incriminar a Xiao Chen, quien te dio el coraje. Con las cejas, rojas, se burló una y otra vez. Existe tal cosa. La noticia de las cejas rojas sorprendió a todos los ancianos presentes, y sus ojos estaban llenos de miedo. Si este es el caso, entonces han causado un gran desastre. Con el tamaño de Wangulou, nunca ofenderían a Tianjiao. Si Qin Chen es realmente recibido incluso por Tianjiao. Personajes, entonces el anfitrión de su Wangulou, no te atrevas a tomarlo a la ligera. Sin embargo, también tenían una leve incredulidad en sus corazones, porque todo lo que dijo Qin mey era tan impactante para ellos, era simplemente una fantasía. Parece que todavía no lo crees, esta pagoda de los siete tesoros esmaltados esmaltada, nunca puedes dejar de saberla. Una pagoda apareció de repente en la cabeza de la torre de Qin Chen. La invencible pagoda de cristal esmaltado de los siete tesoros de los guardias del trabajo celestiales. Muchos ancianos en la habitación rugieron, sus ojos se enderezaron y las palabras de las cejas rojas en sus corazones, creyeron en 70% a 80%, sudor frío estalló por todo su cuerpo. Ya sea la pagoda de los siete tesoros de cristal esmaltado o el palacio Cixiao Dou Sui, es el mayor tesoro del sabio celestial, con un valor asombroso. Un gran poder, siempre que pueda poseer un tesoro lo suficiente para suprimir la suerte del aire y construirla. Poderes sobrenaturales invencibles, comandan un lado. Por ejemplo, el señor de la ciudad Aolié de Kangxuan, debido al arca de Noé, puede superar a la mayoría de las ciudades. Incluso si los amos de varias ciudades importantes atacan juntos, no es suficiente tener miedo. El tesoro supremo del sabio celestial, en el nivel de señor supremo de la mansión Wangan, es similar al arca de Noé en relación con la ciudad de Kangxuan. Es un tesoro absoluto, excepto por la vida y la muerte. En circunstancias normales, nadie a abandonarlo. Pero ahora, estos dos tesoros han aparecido aquí en Qingchen, lo cual es suficiente para explicarlo todo. Capítulo 2861. Esto es chantaje. Tú en este momento, el miedo y la retirada emergieron en los corazones de muchos ancianos presentes. Originalmente, no importaba cuán poderoso mostrar a Qingchen, aunque estaban sorprendidos, en realidad no tenían miedo. Porque esta es la sede del edificio Wangu. Aunque son los ancianos del edificio Wangu y están a cargo de muchos asuntos, de hecho, su nivel de cultivo en el edificio Wangu no es el nivel superior. El poder superior, ¿cómo puede no haber una potencia de señor supremo en el difunto sabio celestial en Wangulou? En el momento de la crisis, siempre y cuando aparezca algún señor supremo sabio celestial tardío, será suficiente para que repriman a este grupo y no puedan cambiar ninguna ola. Pero ahora, la identidad revelada de Qingchen los sorprendió, pero al mismo tiempo tenían miedo y se retraían. Tianzhuo Shengzi, si un personaje así es capturado por su Wangulou por un asunto trivial y reprimido aquí, entonces tendrán un gran problema en Wangulou, y Tianzhuo nunca se rendirá fácilmente. En ese momento, en el cartel principal estaba alarmado, y todos no tenían buenos frutos, y todos tenían la culpa. ¿Qué quieres? Los principales ancianos mayores han perdido el espíritu enérgico que tenían antes, y dijeron con inquietud. ¿Debería ser Benxiao quien debería preguntar sobre esto? Qingchen sonrió con frialdad, Benxiao fue amenazado por el dios de la matanza en tu edificio Wangu, e incluso por el otro asesino. Afortunadamente, este joven tiene poderes sobrenaturales, pero decapitó al dios de la matanza. Pensé que tu Wangulou le daría una disculpa a Benxiao, pero no esperaba que tu Wangulou no fuera así, sino que lo haría. Sea Tianxin quien habló por Benxiao en ese momento. El cartel original captura, incluso tiene que decapitarlo para mostrarlo al público, y tiene que enviar una carta a Tianzhuo para acusar a Benxiao, ja, ja, tu Wangulou eres realmente tan atrevido. Este las frentes de muchos ancianos Shang de repente derramaron un sudor frío. Si este asunto es realmente para ser acariciado, entonces su torre Wangu está realmente en problemas. No Qingchen, pequeño polvo, has entendido mal, todo esto es un malentendido. Los ancianos mayores de varios edificios eternos saltaron de repente, y uno de ellos caminó apresuradamente por el cielo. Se levantó la restricción sobre la persona real y se le ayudó a levantarse. Hay poco polvo, Tianxin Chenren, todo esto es un malentendido. El dios de la matanza está en mi edificio eterno, queriendo dañar a los discípulos de Tianzhuo, Tianxin Chenren no teme al peligro y se para a un lado de la justicia. ¿Cómo podemos juzgarlo? En realidad, no lo entendiste. Trajimos a Tianxin Chenren, no para juzgarlo, sino para recompensarlo, sí, para recompensarlo. A partir de hoy, Tianxin Chenren será el anciano de asuntos internos de nuestro Wangulou, cualquier edificio Wangu en la mansión Wangan, siempre que quiera ir, puede ir a servir como propietario del subedificio. Estos ancianos de alto nivel dijeron una y otra vez, tratando de salvarlos. Tianxin, tienes que decir algo. Estos ancianos de alto nivel miraron a la persona real Tianxin. Varios ancianos, Tianxin no tiene nada que decir, Tianxin simplemente tiene la conciencia tranquila. Tianxin Chenren se hizo a un lado y dijo a la ligera. Los rostros de varios ancianos mayores de repente mostraron vergüenza, y le dijeron con cautela a Qin Chen. Un poco de polvo, mira. Qin Chen bajó los párpados. ¿Cómo manejas el cartel de Tianxin? Eso es algo dentro de tu edificio Wangu. El joven maestro Ben es un forastero, por lo que, naturalmente, no interferirá. Pero el joven maestro Ben fue asesinado en tu construyendo. Da miedo, no tienes que decir nada de Wangulou, pero deberías pagar una compensación. Es un poco irrazonable. Estos varios ancianos de alto nivel parecían sin palabras. Mataste a la gente y los dioses de la matanza. De hecho, dijiste que estaba sorprendido y exigiste una compensación. Esto es realmente no sé qué compensación quiere Yuan Chen. Varios ancianos de alto nivel preguntaron al mismo tiempo. Es muy simple, las cinco venas sagradas antiguas del grado medio del sabio, y deben ser completamente sagradas antiguas venas, que consume mucha energía sagrada. No quiero nada caro. Lo sacaré como compensación por la conmoción de Ben Shao. Así es como sucedió hoy. Qin Chen dijo a la ligera. ¿Qué? ¿Hay tantas venas sagradas antiguas de cinco grados intermedios de sabio celestial? Los muchos ancianos presentes se sorprendieron por Qin Chen. ¿Dónde está esta compensación? Esto es un chantaje. Chantaje absoluto. Varios ancianos de alto nivel se miraron unos a otros, discutieron durante un rato y dijeron con amargura. Tenemos algunas venas sagradas antiguas en Tian Shen Zong Pin, pero las venas sagradas antiguas completas son realmente difíciles para los fuertes. Y son sólo cinco. Nuestra Torre Wangu no puede sacarlo en absoluto. De esta manera, nuestra Torre Wangu está dispuesta a darte una vena sagrada antigua de grado medio de avenlisaje como compensación. ¿Qué piensas de cerrar este asunto? 1. ¿Estás llamando a Wazi? Qin Chen dijo fríamente, rechazando categóricamente, ahora lo que le falta son las antiguas venas sagradas, y luego intentará traspasar el cielos, que es peligroso y tiene que ser capturado. Se necesitan muchas venas sagradas antiguas para vivir para tener la oportunidad de correr hacia el reino medio del sabio celestial. Cuanto más te prepares, más naturalmente lograrás un gran avance. La vida de alguien de Qin vale sólo una vena sagrada antigua de grado medio del sabio celestial. Eh, para decirte la verdad, hoy, estas cinco venas sagradas antiguas están a punto de ser determinadas, y Tuangulou Staben Shao es ahora el santo hijo del trabajo del cielo. En el futuro, definitivamente tendrá alguna cooperación con Tuangulou. Si la relación se establece, será de gran beneficio para el desarrollo futuro de Tuangulou Kincheng se burló. De repente, el aura de su cuerpo se hizo cada vez más fuerte. La pagoda de cristal esmaltado Kibao y el palacio Cixiao Dou Sui volaron hacia arriba, deduciendo la sombra del fuego celestial de diez mil reinos. Las llamas, la supresión en el aire, los ancianos presentes y los altos niveles, todos sintieron un aura violenta e inigualable. A. Muchos ancianos quedaron impresionados, y varios altos ejecutivos fueron sacudidos de un lado a otro. U, Namurong Tian y Xianwudi ofendieron a Ben Shao, y Ben Shao los dejó arrodillarse en la montaña Hiu Yangshengxuan y recibió a todos los discípulos de Tianjiao. Se burlaron y les robaron de sus tesoros. Ahora, Tu Torre Wangu está tan apuntando a Ben Shao, y Ben Shao sólo pide una compensación de las cinco antiguas venas sagradas. Ya es amable, ¿por qué todavía quieres negociar? Los ojos de Qin Chen estaban fríos, y el aura en su cuerpo era aún peor. Para decirte la verdad, este joven no ha usado toda su fuerza antes, si es si lo desea, en diez respiraciones, siempre y cuando con diez respiraciones, pueda matar a todos ustedes en la escena limpiamente, saquear todos los orígenes celestiales y todas las armas mágicas en su cuerpo, como compensación por este joven maestro. Pero Ben Shao es una persona civilizada y no puede hacer cosas tan crueles, pero esto también se basa en las buenas palabras de todos. Si Ben Shao no puede obtener una compensación razonable, no culpe a Ben Shao crueldad. No creo que Wangu Liu quisiera hacer de Ben Shao un socio tan cooperativo que se convirtiera por la fuerza en su enemigo, ¿verdad? Qin Chen es una amenaza desnuda. Muestra su fuerza feroz. Si no está satisfecho, lo matará. Sin miedo, es como un lunático. Capítulo 2862. Amigo o enemigo. La amenaza desnuda de Qin Chen, con un tono agudo, como un loco. Todos los presentes, pero ninguno se atrevió a tratar a Qin Chen como un lunático. Varios ancianos de alto nivel, sus rostros eran terrosos, sabían que Qin Chen podía masacrarlos limpiamente con una sola mano, pero no podían aceptarlo psicológicamente. El líder entre los gigantes más importantes, sin tener en cuenta a la multitud y en el poder. Pero ahora, frente a un genio del incomparable nivel de encantamiento como Qin Chen, todos se han convertido en jóvenes. Todos no pueden aceptar este tipo de fuerte contraste en sus corazones, pero tienen que admitir que inclinar la cabeza. ¿Quién es este hijo? No le tomó mucho tiempo unirse a la obra celestial, y se convirtió en el discípulo principal, el hijo santo, e incluso tan cruel y dominante, incluso algunos hijos mayores del santo señor. La mansión no puede ser tiránica hasta tal punto, ¿es este hijo la reencarnación de cierto señor supremo de la cima? Varios ancianos de alto nivel temblaron. ¿Cómo es? ¿Lo has pensado? ¿Es un enemigo o un amigo? En un momento, puedes decidir si vives o mueres. Qin Chen resopló con frialdad. El aliento en su cuerpo desapareció instantáneamente sin dejar rastro, como si se convirtiera en una persona común e inofensiva, haciendo que todos se sintieran aliviados. Movió los dedos suavemente, golpeando el asiento de la silla del gran maestro, bam bam bam, cada vez que tocaba, varios ancianos de alto nivel se asustaban y la enfermedad cardíaca casi se asustaba. Nunca habían estado tan avergonzados. Piénsalo, las cinco venas sagradas sagradas celestiales de grado medio, mi bangulou me devoró los sesos, y definitivamente los reuniré para ti, pero este asunto es demasiado grande para que seamos el maestro. Por favor espera un momento, Xiao Chen, inmediatamente reuniremos a la santa beta del grado medio del sabio celestial. Varios ancianos de alto nivel dijeron y discutieron apresuradamente entre ellos. De repente, varios ancianos parpadearon. Ha desaparecido. Pequeño polvo, chantajeaste de esta manera. Cuando varios ancianos se movilicen, definitivamente les haremos saber a nuestros maestros ocultos del difunto señor supremo del sabio celestial en Wangulou, cuando llegue ese momento Ruo Ruiz se adelantó apresuradamente antes, envió la carta con cautela, un poco asustado. Todo esto le abrió los ojos, y varios ancianos de alto nivel sucumbieron bajo la presión de Qin Chen. Jeje, chantaje, ¿qué tipo de chantaje? Qin Chen entrecerró los ojos, Ben Xiao no vino a chantajear, sino a pedir una compensación. Ben Xiao es el discípulo principal de Tiangong. El santo hijo de la división de refinación, estaba en peligro en su edificio Wangu, y casi fue decapitado por el dios de la matanza, pidiendo una pequeña compensación, ¿verdad? Si el anfitrión maestro lo sabe, no es nada Qin Chen está muy tranquilo. Es broma, tiene la identidad el hijo de Gavin Liwork, ¿cómo puede ser tan fácil de enviar por guerreros ordinarios? Por supuesto, Qin Chen no es demasiado. Las antiguas venas sagradas de los 5 grados intermedios de sabios celestiales parecen ser increíbles, y varios ancianos de alto nivel muestran temblores. De hecho, para el nivel superior de la fuerza del señor supremo de la mansión Wangan, como Wangulou, no es nada en absoluto. Con el volumen del Wangulou, por no hablar de las 5 antiguas venas sagradas del grado medio del sabio celestial, incluso si hay varias venas sagradas antiguas del grado superior del sabio celestial, ¿de qué otra manera podría criar un señor santo de medio paso? Para hacerles pagar tal compensación, solo se puede decir que la torre Wangu estaba un poco ensangrentada, pero definitivamente es no es un corte de carne. El póster de Tiang Xin todavía trata sobre esto. Lo entendí muy bien, así que no desanimé a Qin Chen de principio a fin. Zumbidos. Solo escuchando a toda la sede del edificio Wangu, todo tipo de voces están operando constantemente, como una estatua. El experto volador parecía estar discutiendo algo, y en las profundidades de la sede de Wangulou, parecía que había algo aterrador al estar alarmado, y filas de espíritus tiránicos se extendían constantemente en esta sala de conferencias. Qin Chen sabía que esta era la potencia del señor supremo en lo profundo de la sede del edificio Wangu y estaba alarmado, pero no tenía miedo, simplemente sentado en silencio en la sala de conferencias, mientras Chimei, Ao Kingling y otros estaban detrás él, respetuosamente, el resto de los ancianos del salón que miraban el gesto estaban asustados e inquietos. No sé cuánto tiempo tomó, retumbando, apareció un gran aliento. Además de los ancianos de alto nivel anteriores, había otro anciano. Este anciano es obviamente más tiránico. Camina y camina y camina, sus ojos brillan, brillantes como estrellas, sus cuencas oculares son profundas, pero sus pupilas parecen contener el abismo del universo, conteniendo terrible poder. Caminaba paso a paso, y con cada paso hacia abajo, el vacío se ondulaba con ondas, como si las reglas de los cielos estuvieran dibujadas, y había la sensación de que las reglas de los cielos estaban bajo su poder. Impulsado por un brazo. Este tipo de respiración es tan fuerte que es inimaginable. La fuerza de este anciano está en realidad entre los ancianos de Ao Jun Taishan. Es un hegemón del difunto sabio celestial. El fuerte aura en su cuerpo hace que Kim Chen se sienta una fuerte amenaza. El gran anciano. El gran anciano Shou Xiu. Muchos ancianos en la sala de conferencias vieron a este anciano y todos se pusieron de pie a la vez. Recto, sin atreverse a relajarse en lo más mínimo, como si un cortesano se encontrara con el emperador y un sirviente se encontrara con el amo, una especie de respeto y miedo naturalmente irradiaba desde lo más profundo de su corazón. El mero aliento que se le escapa hace que la gente se sienta como si estuviera sentada sobre alfileres y agujas. Joven, ¿eres Kim Chen? ¿El recién ascendido hijo del cielo? Tan pronto como este anciano entró, sus ojos se posaron en Kim Chen. De repente, sin cesar. La presión se extendió y la gente de cejas rojas tenía una especie de dificultad para respirar, y el impulso de arrodillarse en el lugar los ojos del anciano contenían una presión sin fin, como la llegada de las grandes estrellas, dando a la gente una gran presión. ¿Es este joven, debe ser el gran anciano de este edificio Wangu? ¿El verdadero responsable? Creo que varios ancianos ya te han dicho la petición anterior de este joven. No sé si simplemente lo abrió. ¿Cuáles son las condiciones para el éxodo? Dijo Kim Chen a la ligera, un, su cuerpo se llenó de repente con un aura antigua. Estos son los dioses antiguos del señor de los dioses salvajes, que lo envolvieron de inmediato. Las cejas de repente redujeron la presión sobre las cejas rojas, mientras que el propio Kim Chen estaba sentado erudido, bastante diferente. Había una pizca de sorpresa en los ojos del gran anciano. Es posible que su coerción ni siquiera sea capaz de resistir a algunos de los señores supremos que acaban de entrar en la última etapa de avenlisaje. Nunca pensé que Kim Chen no pudiera moverse como una montaña. Kim Chen dijo el anciano a la ligera, y su vieja voz parecía haber experimentado interminables años de vicisitudes, con una larga historia. Efectivamente, recopilé información del mundo en Wangulou. No hace mucho tiempo, el anciano acaba de recibir la noticia, un nuevo hijo santo apareció en la división de refinación de Tiangong, fuerte e invencible, dominante, de modo que el sabio anti-Tiang de la división de refinación Xiang Invincible, la división guerrera Murong-Tiang y Fuzixi todos se arrodillan en la montaña Hiu-Yang-Sheng-Suan, incluso Aohun, el anciano supremo del departamento de la división de refinación, fue castigado y abolido la base de cultivo. No esperaba verlo en mi edificio Wangulou. Capítulo 2863. La vena del alma de todo fuego. Los ojos del gran anciano parpadearon. Cuando te vi hoy, realmente merece tu reputación. Tienes mucha suerte y tienes talento para el cultivo y la destrucción de la tierra. Con tus talentos, pronto se convertirá en un trabajo celestial. Si el nivel medio y superior puede ganar la próxima prueba celestial, tener una aventura e incluso convertirse en el heredero del trabajo de la mansión Wangan, me temo que en el futuro, tendrán más esperanzas que el anciano para entrar en el reino del santo señor. El anciano miró a Qin Chen, lleno de emoción. En palabras, entendí claramente los asuntos de Qin Chen. Esto es natural. Antes de la torre Wangu, podía preguntar sobre la información en la mansión Wangan. Había muchos discípulos en la obra celestial, y el conflicto entre Qin Chen y Xi'an Udi no era un secreto. Fue transmitido naturalmente hace mucho tiempo. Conocido por algunas personas cariñosas. No me atrevo, este joven maestro tiene una base de cultivo poco profunda, ¿cómo me atrevo a afirmar que soy invencible frente al gran anciano? Si lo dices, sería visible y generoso. Qin Chen de repente se levantó de la silla principal y habló con naturalidad, era como ver a un viejo amigo, sin ninguna restricción o restricción, incluso porque estaba en el edificio Wangu, y no había miedo. De hecho, Qin Chen no pensó que Wangu Lou se atrevería a hacerse algo a sí mismo. Esto hizo que el gran anciano se sorprendiera aún más. De hecho, como Qin Chen esperaba, la identidad de Qin Chen, y mucho menos él, incluso el anfitrión principal de la torre Wangu, me temo que no se atrevería a suprimir fácilmente, para no causar una catástrofe. Joven, ya sé de ti. En vista de tus quejas en mi Wangu Lou, Joe Wangu Lou está dispuesto a pagar una compensación y formar una buena relación contigo, el antiguo sabio de los cinco sabios celestiales. Hay cuatro venas aquí. Puedes sostenerlas primero. Mientras el anciano hablaba, cuatro anillos de almacenamiento aparecieron en su mano, y volaron hacia las manos de Qin Chen. Los pensamientos de Qin Chen primero. Fuerte aura de la antigua vena sagrada, que de hecho es la antigua vena sagrada del grado medio de Tianxen. Estas cuatro venas sagradas antiguas, ricas en aura, son exactamente las mismas que las tres recibidas por Qin Chen en la obra del cielo. Todas son extremadamente completas. Cada una de ellas es ilimitadamente poderosa. Son las mejores de las antiguas venas sagradas de los bienes del sabio celestial de grado medio. Estas cuatro venas sagradas antiguas son las reliquias antiguas que excavamos no hace mucho tiempo en la torre Wangu, y son muy completas. También contienen una atmósfera antigua asombrosa. Quiero venir y ser de gran ayuda para tu cultivo. El gran anciano dijo a la ligera. En ese momento, para estas cuatro antiguas venas sagradas, nuestra torre Wangu consumió una gran cantidad de mano de obra y recursos materiales. Solo hay cuatro aquí, ¿verdad? Queda uno. Qin Chen guardó y almacenó. Anillo de objeto, asintió y luego volvió a decir. El anciano negó con la cabeza. Debido a que debes tener una vena sagrada antigua completa del sabio celestial grado medio, de hecho solo hay estos cuatro en el almacén del edificio Wangu. Sin embargo, nuestra torre Wangu también tiene una beta de espíritu de 10.000 fuego, que fue recolectada por el Señor Supremo de nuestra torre Wangu en un lugar extremadamente peligroso y feroz. Esta vena del espíritu de los 10.000 fuego se ha definado y ha nutrido un espíritu maligno de fuego extremadamente feroz, que es extremadamente violento. En términos de valor, esta beta de espíritu de los 10.000 fuego también está por encima de la beta de sabio antiguo de grado medio del sabio celestial. El anciano escuchó que su excelencia también cultivó los poderes mágicos de las llamas, y deliberadamente usó esta vena espiritual de 10.000 fuego para alcanzar la última vena sagrada antigua del grado medio del sabio celestial, pero el espíritu maligno de fuego en él era demasiado feroz. Si quieres tomarlo, primero debes entregar el espíritu maligno, no sé si podrás tomarlo, hermano pequeño Kim Chen. ¿Oh? ¿Wan Wolling Mai? Cuando Kim Chen lo escuchó, sus ojos brillaron y se interesó. Sabía que entre el cielo y la tierra, además de las antiguas venas sagradas, también hay algunas venas sagradas. Debido a que crece en algunos lugares especiales, se forman venas espirituales especiales, como las venas mágicas en la tierra de la energía demoníaca y las venas de fuego en la tierra de las llamas. Estas venas espirituales son inherentemente poderosas, excepto para contener el terror. Además de la energía sagrada del cielo y la tierra, también contiene asombrosas leyes de poder, pero es difícil de refinar y no se puede absorber en absoluto, y hay algunas venas espirituales que no se pueden absorber en absoluto. Porque contiene una fuerte energía maligna. Después de la absorción, debe volverse loco, incluso siendo atacado por fuego y veneno, murió repentinamente en el acto. Tales venas espirituales requieren técnicas especiales para refinarlas, aunque su valor está por encima del mismo nivel de venas sagradas, la gente común todavía no se atreve a usarlas. Ahora el gran anciano sacó esta vena espiritual de 10.000 fuego, obviamente quería probar a Kim Chen, para ver si Kim Chen se atrevía a tomarla, si Kim Chen no se atrevía, habría una antigua vena sagrada izquierda. E invisiblemente golpeó la arrogancia de Kim Chen, salvando algo de la cara. Si Kim Chen se atreve, también depende de si Kim Chen puede rendirse. Y si Kim Chen realmente puede conquistar, entonces, durante el proceso de conquista, sus cartas de mano estarán expuestas, lo que permitirá a Wang Gulou conocer mucha información y tener una evaluación completa de Kim Chen. Son tres pájaros de un tiro. Ja ja ja, gran anciano, ¿por qué molestarse en decir tanto, su mente, este joven maestro sabe que 10.000 venas espirituales de fuego, sáquenlo? Kim Chen se rió y no le importó. Oh. El anciano arqueó las cejas. Entonces, hermano menor Kim Chen, debes tener cuidado. La voz se apagó y apareció un disco en las manos del anciano. Este es un sellar el disco espacial, y luego destape directamente el sello. ¡Bum! De repente, una llama feroz elevándose hacia el cielo era como un océano, estallando repentinamente y golpeando, y este cielo y la tierra instantáneamente se convirtieron en un mar de llamas. En este océano de llamas, una ola de conciencia furiosa se extiende. Yo soy el rey de todos los fuegos, el fuego de todas las almas, la existencia del cielo y la tierra, quien se atreva a refinarme, lo haré que el alma vuele y es atormentada por el fuego y el veneno. Una voz enojada rugió una y otra vez, llena de aliento violento y enojado, y estaba tan enojada. Esta es la voluntad caótica que se forma después de que se refina la beta espiritual de los 10.000 fuegos. Es extremadamente violenta. Cualquiera que absorba esta beta espiritual de los 10.000 fuegos sufrirá la invasión de esta voluntad caótica, uno que es sin cuidado. Se volverá loco e incluso se convertirá en cenizas. En medio de las llamas ilimitadas, un dragón de fuego rojo-negro rugió. Esta es la voluntad de la vasija del espíritu de los 10.000 fuegos, feroce y limitada. Está bien, está bien, está bien. Gran anciano, realmente no me mentiste, la energía sagrada del cielo y la tierra contenida en esta vena espiritual de 10.000 fuegos no es más débil que la antigua vena sagrada del medio. Rango del sabio celestial, por lo que es necesario ahora, ¿qué es el espíritu maligno, el espíritu maligno? Ben Shao es el antepasado de origen, y todas las cosas se originaron en el primer pensamiento de Ben Shao. Frente a Ben Shao, todos ellos fueron se desintegró. El veneno, en lugar de retirarse, estaba lleno de alegría y energía, lo que dejó a este gran anciano bastante desconcertado y sorprendido. Este fuego venenoso es tan poderoso que incluso si él es el señor supremo del difunto sabio celestial, no se atreve a refinarse fácilmente. Quiere ver lo que Kim Chen puede absorber y disolver. Capítulo 2864. Qui venenoso de fuego. El camino de los 10.000 fuegos, refínalo para mí. Kim Chen mostró una sonrisa en su rostro, y con una gran mano, lo agarró en el sellado disco espacial. El disco espacial es un espacio enorme. En el espacio, las cadenas han atrapado una enorme vena espiritual de llama. Esta vena espiritual de llama es como un dragón de llama rojo-negro, rugiendo locamente, como si tratara de escapar de este espacio. El sello del disco debe sacarse apresuradamente para matar. ¡Bum! Kim Chen vio a este dragón de fuego gigante y soltó un bufido frío, el poder de la llama en su cuerpo circuló de repente, una fuente de poder estalló de una vez, y Kim Chen parecía un dios de la llama. El vacío, presionó contra el dragón de fuego. Suprime. ¡Bum! Con la enorme palma de su mano, agarró al dragón de fuego gigante de una vez, y encima de la cabeza de Kim Chen, la torre de cristal glaseado Kibao y el palacio Zixiao de Usidi aparecieron de repente, suprimidos con el aura de la llama superior. De repente, Kim Chen sostuvo firmemente este dragón de fuego gigante, pero todavía estaba rugiendo, luchando frenéticamente, tratando de liberarse de la restricción de Kim Chen. Es ridículo la técnica de parcheo del cielo, refínala para mí. Todo el cuerpo de Kim Chen floreció con una atmósfera asombrosa de los antiguos, y el poder antiguo infinito fue impregnado, cubriendo todos los secretos del cielo. Al mismo tiempo, se ha utilizado la técnica de Kim Chen para parchear el cielo, la técnica de parchear el cielo, puede reponer todo en el mundo, también es la técnica de refinamiento de nivel superior. Lo más importante en refinar es controlar las llamas. Por lo tanto, la reparación del cielo de Kim Chen la técnica también es una técnica de control de fuego extremadamente anti-cielo. De repente, bajo la supresión de Kim Chen, Kim Chen sostuvo firmemente el aura del dragón malvado de la llama en esta beta del espíritu de los diez mil fuego. Kim Chen instó frenéticamente el poder en su cuerpo, y todo su cuerpo estaba radiante. Al igual que el gran sol en los cielos, ha evolucionado mil pies de luz fina para lavar esta vena de espíritu de diez mil fuego. El gran anciano abrió sus ojos, se agrandaron y no pudo ver lo que Kim Chen estaba usando debido a su cultivo. Los medios, la luz asombrosa y la atmósfera antigua cubrieron todo, dejándolo en las nubes y la niebla. ¡Bum! Vi una gran franja de espíritus malignos que salían, convirtiéndose en una estatua feroz. Su figura de espíritu maligno apareció frente a Kim Chen como un asesino, convirtiéndose en un feroz tono negro para el espíritu maligno extremadamente violento, que contenía el mal de todos los males, y estaba a punto de caer en la reencarnación para siempre. Y en estos violentos espíritus malignos, Kim Chen apartó de repente, las diez mil venas espirituales de fuego en el disco espacial sellado en realidad comenzaron a volverse puras, la violencia feroz anterior y la energía maligna fueron barridas. La pura energía sagrada de la cepa salió, pero, incomparablemente pura, los rayos del sol, los miles de aura y todas las aulas malignas en ella fueron lavadas y purificadas. Estas son las tácticas de Kim Chen contra el cielo. La técnica de parchear el cielo puede refinar todas las cosas, y también puede refinar el espíritu maligno en un área pequeña. Incluso Kim Chen puede entender el poder maligno contenido en el espíritu maligno a través del refinamiento y dedujo que pertenece a su propio poder. Puedes ver que en la mente de Kim Chen, cada runa parpadea. Esta es la regla del espíritu maligno y el veneno de fuego, deducida en la mente de Kim Chen, y luego se convirtió en un capítulo en el libro de origen. Acumulación de Kim Chen. ¡Bum! Pero después de que Kim Chen eliminó por completo a los espíritus malignos, un dragón de llama roja apareció en la placa del sello, lleno de tranquilidad y paz, que originalmente estaba lleno de espíritus malignos y llamas venenosas. Las venas espirituales en realidad fueron lavadas por Kim Chen y se convirtió en las venas sagradas de la llama más pura. Absorbe. Con un rugido, Kim Chen tomó esta vena sagrada de la llama en su cuerpo. Además, la pagoda de cristal glaseado de los siete tesoros, la torre de la nube púrpura, también en el cuerpo de Kim Chen, las cuatro grandes llamas giraban alrededor de la vena sagrada de la llama, absorbiendo el aura de la llama en la vena sagrada de la llama. Aunque las cuatro llamas de Kim Chen eran poderosas, era difícil para ellas herir realmente al enemigo y darle un golpe fatal en la batalla. Pero ahora, ha obtenido la torre de cristal glaseado Kibao y la tasa de bolsillo de Zixiao. El Kim Chen del palacio ya podía generar una llama más fuerte, pero no tenía suficiente poder de llama. En este momento, después de obtener una vena sagrada de llama pura, Kim Chen puede elevar completamente sus cuatro llamas a otro nivel, haciendo erupción un poder de combate aún más aterrador. Se puede decir que la fuerza de Kim Chen ha mejorado una vez más debido a esto. Impresionante, demasiado poderoso, es un medio para apoderarse de los cielos y la tierra, y para purificar las venas sagradas eternas. Con tal método, puede lavar completamente otras venas espirituales. Hay muchas venas sagradas en este cielo. Muchas venas sagradas se han vuelto extremadamente difíciles de refinar porque están contaminadas con varias auras, y parecen un poco insípidas, pero frente a ti, hermanito, no son nada en absoluto. Con este poder mágico, pueden ganar riquezas ilimitadas las cuencas de los ojos del gran anciano. Están profundamente en las cuencas de los ojos, y una asombrosa luz divina florece, con tu base de cultivo, si estás dispuesto a hacerte al negocio, definitivamente puedes ayudar a las personas a purificar lo sagrado. Muchas fuerzas pueden generar grandes cantidades de riqueza. ¿Para qué quiero hacer tanta riqueza? Kim Chen sonrió con frialdad. Soy el santo hijo del trabajo celestial. Solo necesito practicar y tengo suficientes recursos para proporcionarlo. Es un desperdicio purificar las santas venas de las personas en un instante. Y, una vez, la purificación también consume una gran cantidad de energía original. Este tipo de cosas que no pagan por la pérdida son muy perezosas. Kim Chen dijo esto deliberadamente, para disipar las dudas del anciano, de lo contrario sería peligroso si la técnica de parcheo del cielo se filtrara. Dije el anciano, no eres amable, obviamente, quería darme una vena de santo sabio celestial de grado medio, pero al final me dio una vena de espíritu de diez mil fuego, y Ben Shao tuvo que gastar una gran cantidad de fuente sagrada para refinarla. Para los medios de Ben Shao para alcanzar el cielo, podría tener que ir al fuego. Dijo Kim Chen a la ligera. Jaja, si el hermano pequeño no tiene métodos completos de refinamiento, me temo que no lo hará. El anciano hizo esto para entender a su excelencia. Ahora el anciano está completamente convencido, y se revela todo lo que su excelencia tiene hoy en mi edificio Wangu. A partir de ahora, el edificio Wangu está dispuesto a cooperar con mi hermano pequeño. Siempre que sea asunto de Kim Chen en el futuro, nuestro edificio Wangu es absolutamente obligatorio. También espero que en el futuro, los hermanos pequeños también cooperen con nosotros en Wanguru para beneficio mutuo y beneficio mutuo. El anciano se rió y dijo con calma. Jajaja. Kim Chen también se rió. Es fácil de decir, pero espero que las personas que están conectadas contigo en el edificio eterno, espero que sigan siendo Tiang Xinzen Ren y Fairi Ruorui. Después de todo, ya son familiares, y yo no se moleste en hablar de otras personas. Absolutamente no hay problema, no puedo imaginar que seas una persona leal, hermanito, así que de ahora en adelante, serás el Ketkin mayor de nuestro Wanguru. De repente, el gran anciano arrojó una ficha. No sé qué material fue falsificado. Decía dos caracteres celestiales anciano, y al lado del anciano, había una palabra que... Recuerda, lo estás escuchando en Mao Sama, audionovelas. Capítulo 2865. Anciano Ketkin. Escuché que su excelencia ya era el invitado del edificio eterno, pero eso no es nada, porque la orden de invitado que el hombre real Tiang Xin puede dar es el invitado más básico, y este invitado en el orden es el orden de los ancianos de Ketkin. Con esta ficha, puedes informarte sobre cualquier novedad en cualquier sucursal de nuestro edificio Wangu y disfrutar del mejor trato, incluso más noble que los ancianos comunes. Aquellos que pueden convertirse en los ancianos de Ketkin son los mejores maestros. Los ancianos han dado bastante cara. Lo aceptaré. Qin Chen asintió, el joven se irá, y definitivamente habrá lugares para molestarte en el edificio Wangu en el futuro. Además, esta vez vendré aquí. Hay una cosa. Habla con tu persona real de Tiang Xin en la torre Wangu, este joven maestro va a establecer una sucursal del pabellón Chen di en la mansión Wangan, pero este asunto será manejado por los ojos rojos bajo mi mando. El establecimiento de Qin Chen del pabellón Chen di, naturalmente, no ocultaría al gran anciano, después de todo, muchas de sus identidades eran transparentes frente a la torre Wangu. No te preocupes, hermanito, arreglaré que Qin Mei se ponga en contacto con el verdadero Tiang Xin. El mayor asintió. Dejaré a ese joven, Qin Mei, dejaré el resto a ustedes. La voz de Qin Chen cayó, su figura parpadeó y retumbó, como un dragón real volando hacia el cielo, de repente, voló de un lado a otro, lo que obligó a muchas personas presentes a retirarse, e incluso las cepillaron las túnicas. Agitado, pero en lugar de retroceder, se paró en el lugar y se quedó quieto. Pero Qin Chen no tenía rastro. El límite de tiempo para él por parte del ministro era tres días. Ahora que no queda mucho tiempo, naturalmente quiere dejar el edificio Wangu, y Capítulo se apresuró a regresar a Tian a trabajar, esperando la citación del ministro. Tian Xin, ahora eres el anciano de mi edificio Wangu. Lo principal es tratar con el hermano pequeño Qin Chen, ahora tú y estos pocos discípulos que trabajan duro, hagan arreglos. El gran anciano miró hacia la dirección en la que se iba Qin Chen, sus ojos brillaron y le dijo a la persona real Tian Xin. Sí, sus subordinados se retiraron. Tian Xin Zen Ren inmediatamente saludó, y luego se llevó a Ruorui, y Kimme y otros abandonaron la sala de conferencias para discutir cómo establecer la sucursal del pabellón Chenri. Espera. Después de que estas personas se fueran, la sala de reuniones se calmó inmediatamente. Anciano, Qin Chen es demasiado arrogante. Incluso chantajeó directamente las venas de nuestros cinco sagrados grados intermedios. Es realmente ilegal. Vieja fuerza, puedes darle un poco de color para ver y hacerle saber lo poderosa que es nuestra torre Wangu. Un anciano dio un paso adelante, con un rastro de expresión osca en su rostro. Simplemente entra y sale libremente de nuestra sede del edificio Wangu. Es demasiado arrogante. Incluso si es el hijo del cielo, puede tan arrogante, extendido, definitivamente perderé la cara en Wangulou. Es mejor pensar en una forma de reprimirlo, siempre y cuando no lo mates, solo enséñale una pequeña lección, Tian Xiao no dirá nada, nuestro Wangulou no es tan fácil de intimidar. Si, esta persona es demasiado fuerte. En nuestro edificio eterno, no se parece a nadie, incluso si es un niño santo que trabaja en el cielo, simplemente no pone nuestra casa eterna en sus ojos. Dijo otro anciano. Deberías darles un poco de color. Algunos ancianos dijeron con frialdad, eran todos esos ancianos que iban a juzgar a la persona real de Tian Xin. El anciano fue tan cortés con ese Qin Chen y les hizo sentir la crisis. Si en el futuro, Qin Chen realmente y la cooperación a largo plazo del eterno Lou inevitablemente harán crecer la línea de vida de Tian Xin. H. M. P. H., reprimiéndolo, no es fácil hablar de eso. La fuerza que muestra este hijo no es tan simple como lo imaginaste. Tengo la sensación. Todavía tiene una carta oculta que no ha sido mostrada, y realmente quiere mostrarla, incluso yo no puedo dejarlo fácilmente. Dijo el anciano con ojos solemnes. ¿Qué? Gran anciano, ¿no puedes dejarlo fácilmente? Muchos ancianos se sorprendieron. De lo contrario, ¿por qué crees que vino a nuestra mansión eterna con tanta confianza? Tan arrogante, aparentemente arrogante y dominante, que no es una persona con muchos medios. De lo contrario, puedo vivir hasta el presente, recuerda, nunca subestimes a nadie, porque lo subestimaste antes y no me dijiste el asunto a tiempo, causó tal catástrofe. Afortunadamente, finalmente se ha resuelto. El anciano tiene una expresión fea. Sin embargo, este hijo es demasiado arrogante y tiene un origen extraordinario. Sospecho que hay un gran secreto detrás de este hijo. El lugar donde esta persona acaba de aparecer es en Yunzou. Parece que todavía tenemos que investigar primero. Nuestra torre Wangu debe dominar toda la información de este niño, de lo contrario será demasiado pasivo. Solo así podremos capturar algo de iniciativa. El anciano dijo que también sospecho que este niño tiene un secreto, así que necesito investigarlo con cuidado. Algunos de los ojos de los ancianos parpadearon. La repentina aparición de Qin Chen es tan misteriosa que todos significan que hay algo escondido detrás de ella. Muy bien, en ese caso dijo el gran anciano, y estaba a punto de dar órdenes. Antes de que cayeran sus palabras, de repente, ¡boom! Todo el cuartel general de Wanguou se sacudió de repente, como un terremoto, retumbó, innumerables edificios se sacudieron violentamente y el Espíritu Santo desapareció. Esa vibración violenta, con un poder infinito y terrible, muchos ancianos en la sala de conferencias estaban inesperadamente bajo esta vibración, parados inestables y cayendo al suelo uno por uno, con la nariz y la cara hinchadas, Qin se congeló, como si todos se habían convertido en gente corriente. ¿Cuál es la situación? Todos se sorprendieron y salieron corriendo de la sede del edificio Wangu y levantaron la cabeza. Vi el cielo infinito arriba, un aura aterradora que aterrorizó a la eternidad se derrumbó. Bajo este aura, toda la sede del edificio eterno se estremeció y retumbó, como si estuviera a punto de estallar en un instante. ¿Quién? Innumerables maestros se sorprendieron en la sede del edificio Wangu y miraron hacia el cielo con asombro. Incluso detrás del edificio Wangu, apareció una potencia superior del nivel del Señor Supremo vacío, el cuerpo temblaba bajo esta respiración, conmocionado desde lo profundo de su corazón. OM. Sobre el cielo infinito, junto con esta coerción, apareció un fantasma, ese cuerpo suprimió la edad eterna, y pareció aplastar el cielo. En este momento, Qin Chen, que no había tenido tiempo de dejar la sede del edificio Wangu, también miró con asombro. Este es el aliento del Santo Señor, es el ministro. Está muy familiarizado con este aliento, y resulta ser el Santo Señor, el ministro del cielo. BUM. En el momento en que apareció la figura del Santo Señor de la Luz, en las profundidades del edificio eterno, apareció una figura magnífica. Esta figura, elevándose en el cielo, también es extremadamente vasta, superando con creces al Señor Supremo del difunto Sabio Celestial por encima del fuerte, hay un aura de dominar los cielos. Pero frente al Señor de Yaohuan, esta respiración también es mucho más corta. Miró al Señor de Yaohuan, como un cortesano, mirando al emperador.